Fiesta en Insurgentes Viaductos, Ciudad de México, presenta Eso no nos incumbe a nosotros. Nuestro valor civil, nuestro valor moral, nuestro valor humano es quererle a las víctimas. No nacimos machistas. Nos hicimos machistas. No nacemos agresores. Nos hacemos agresores. Yo me acuerdo que el primer legislador me tomó así el momento mucho lo que viviste, de verdad, pero no me pidas a mí hacer una reforma para avalar la putería. Fue la primera cosa que yo escuché de un legislador de Puebla. Para yo entrar a ese congreso, tuvo que ver otras mujeres que quemaron la puerta del congreso. Si nos preguntáramos dónde estaban las mujeres en todas las historias, les aseguro, les aseguro que todos nos haríamos feministas. El 60% de las mujeres en el mundo han sido víctimas de algún tipo de ciberacoso y los reportes demuestran que a partir de los ocho años millones de mujeres en el mundo son víctimas de violencia y acoso en redes sociales. Hoy nos acompaña una activista que ha sido reconocida como una de las 100 personas más influyentes en el mundo. Viene a contarnos su historia, la historia que le inspiró y la llevó de ser una víctima de este acoso a convertir su nombre en sinónimo de lucha, defensa y protección de los derechos de las mujeres. Esta es la inspiradora historia de Olimpia Coral Melo, creadora e impulsora de la Ley Olimpia, quien hoy nos acompaña en este episodio especial dedicado al Día de la Mujer. Estamos desde el Hotel Fiesta y Insurgentes en Viaducto, en Ciudad de México, y tenemos como siempre a nuestros estudiantes, alumnos y alumnas de nuestros cursos en línea, que les doy la bienvenida. Y estamos listos porque vamos a aprender mucho hoy. ¿Estamos listos? Entonces, comenzamos. Episodio 295. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Olimpia Coral Melo es activista, feminista, conocida en el mundo entero por la Ley Olimpia que protege a las víctimas de violencia sexual digital. Fue reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time. La ley que lleva su nombre ha protegido a miles de mujeres y hombres en todo el mundo. En 2023 fue aprobada también en el Congreso de Argentina y se discutió en el Congreso de Honduras, Ecuador y también se está discutiendo en Los Ángeles, California. Olimpia Coral Melo está en el podcast. Ese aplauso, ese reconocimiento, ese cariño para Olimpia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Pues se nos hace que estés aquí con nosotros hace tiempo que queríamos invitarte porque todos, todos, todos en el equipo, obvio, te admiramos, te queremos y estás cambiando la historia. Muchas gracias, Marco. Y gracias a todas y a todos. ¿Hasta dónde está llegando la influencia del conjunto de leyes y cambios que se llama la Ley Olimpia? Obviamente empezamos en México, pero está por muchos lugares del mundo ya. Sí, se acaba de aprobar el pasado 3 de octubre en el Congreso de la Nación Argentina. Sí, te puse like ahí en tu Instagram cuando estabas celebrando. Sí, te contesté en Instagram. Se está ahorita ya discutiendo en Ecuador, en Honduras, en Guatemala y creo todavía estamos por confirmar que voy a París en noviembre. Maravilloso. ¿Alguna vez te imaginaste que? Porque así es la vida, ¿no? Nos ocurren cosas que evidentemente preferiríamos que no nos hubieran sucedido. Cosas horribles, infiernos, momentos donde dijiste ¿por qué a mí? ¿En qué momento se transformó en esto como en una película de terror para ti y para tu vida? ¿Llegaste a imaginar en los momentos más positivos dentro de la tormenta? ¿Llegaste a soñar o imaginarte voy a darle la vuelta a todo esto y esto se va a convertir en una bandera que va a cambiar la legislación y la conversación en muchos lugares del mundo? ¿Lo llegaste a soñar en tus momentos más positivos? No, yo creo que no lo imaginaba de esa manera. Yo lo que imaginaba era como primero, como hacer entender al pueblo donde soy originaria, que es Guauchinango, Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Como que llegar a entender primero, como que el primer reto fue entender que no era culpable de la difusión de un video sexual. O sea, ese es el primer reto. Cuando uno lo entiende y lo interioriza y cuando uno entiende que tu cuerpo es nudo, no es un crimen, como que como que nace una fuerza interior que te dice, hay que decirle a todo el mundo que está equivocado, como que sientes que descubriste algo que las demás personas no ven, como que sientes que tuviste una visión de algo que no ven, pero tampoco quieres, o sea, no fue en ese momento el decir, bueno, voy a ir a Ecuador, se va a aprobar en Argentina, claro que no. Fue como solamente, incluso cuando se aprobó en el estado de Puebla, para mí fue en ese momento, yo me acuerdo que ves el piso del Congreso, porque fue como agarrar un papel y llegar, y otra vez voy a dejar las tres horas a Guabuchinango y llegar a decirles a todos, miren, ya ven, no tenía la culpa, ya ven que todo lo que nos dijeron era mentira y ya no lo digo yo, porque nuestra voz en este momento no cuenta, no contaba en ese momento, ¿no? Ya lo dice el estado, ya lo dice una ley, ya lo dice un código penal, ya lo dice la ley de acceso. Entonces, era más que nada un primer tipo de justicia institucional, es como, era como un regresar con un papel para poderte defender, al menos sabiendo o a sabiendas que no podías tal vez denunciar ya, porque había sido en el pasado, antes de la reforma, pero sí era como un tipo de reivindicación para que se supiera que no estábamos locas, que no éramos culpables y que teníamos razón, teníamos derecho a vivir esa vida libre de violencia, también en los espacios digitales. Entonces, ya de ahí, pues obviamente he ido aprendiendo y toda la lucha de las compañeras, porque no es algo que hice sola, no es algo que yo lleve sola, no es algo que siga siendo sola, ¿no? Dice una grande como Marcela Lagarde, no es el esfuerzo de una mujer sola. Entonces, a mí me parece que nos queda muy ad hoc, porque es gracias como al amor, al amor, la lucha y el esfuerzo de las mujeres. Entonces, para nosotros la ley Olimpia es lo jurídico, pero no es solo lo jurídico, no es lo político, pero no solo lo político. Y pues ahora... Es un cambio de cultura. Sí, queremos cambiar el código, Marco. Queremos cambiar el código, queremos cambiar la raíz, queremos cambiar las condiciones en las cuales nosotras mismas y nosotros mismos entendemos los espacios digitales. Claro, y claro, el espacio digital es un reflejo de la vida del mundo físico, porque tú hablabas aquí de esa palabra tan fuerte que es la culpa, ¿no? La culpa en un sistema patriarcal de cientos de miles de años o de millones de años del desarrollo del ser humano, donde desde nuestros orígenes es un sistema patriarcal que se ha reforzado a través de la educación tradicional en las escuelas, de los medios de comunicación, de las religiones, no todas, pero la mayor parte de las religiones, por lo menos las que conocemos de este lado del mundo, donde se refuerza y se refuerza y se refuerza por hombres y por mujeres, que la mujer es culpable. Claro. Y que cuando sucede algo, ¿es tu culpa, mijita? Pues ¿para qué hiciste eso? Porque lo andas haciendo. Hace poquito tuvimos un episodio que, bueno, nos conectamos en Instagram para hablar esa semana de ese episodio con Ale, cuando lo tuvimos aquí, y con gran tristeza observamos mi equipo y yo en nuestras redes sociales, la gente que sigue este podcast y todo, que mucha gente le dijo a Alejandra, aquí, en este espacio, le estaban diciendo, ¿para qué te dejaste? ¿Para qué compartiste las fotos? Pues ¿para qué te las tomaste? Pues es tu culpa, tienes que asumir tu responsabilidad. Y yo decía, no puede ser, esto es en nuestra comunidad. Sí. Entonces, ¿qué le duran las otras comunidades? Me explico, es gente que a lo mejor, en fin, ya sabes, yo que te cuento. Imagínate, yo lo hago con esta analogía, ¿no? A pesar de que en los delitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el código penal. En el código penal existen delitos básicos, ¿no? Y existen delitos dolosos, y existen delitos graves, y existen delitos por categorías. Si nos vamos a una categoría, por ejemplo, en el robo, ¿no? En la categoría del daño a tu propiedad, ¿no? Cuando te roban algo, y una persona es robada, una persona es asaltada, una persona es despojada de sus pertenencias, lo que haces cuando llega esa persona a casa, lo primero que dices es, te robaron, Marco, ¿estás bien? ¿No? Bueno, no te preocupes, lo primero que hacemos es decir, ¿estás bien? Al menos fue material, decimos, y tu vida está bien. No te preocupes, ya después decimos, ¿para qué pasó por ahí? ¿Por qué caminó por ahí? ¿Para qué no me habló? ¿Por qué no mandó su ubicación? De ese tipo de cosas, pero lo primero que hacemos, sin que nadie nos lo enseñe, es la contención emocional hacia una persona que está viviendo un momento difícil, y de una evidencia, y de un delito que está completamente delineado. Pero fíjate cómo cambian las cosas cuando son sexuales. Catálogo de delitos sexuales. Acoso. Pues es que ¿para qué ibas vestida así? Por eso te están acosando. Violación. Pues que también, mírate, quedaste inconsciente hasta esta hora de la fiesta. Tú tienes la culpa. Difusión de contenidos no consentidos, o violación a la intimidad sexual. ¿Para qué te dejas grabar? ¿Para qué compartes? Nos damos cuenta cómo, desde los inicios, desde las historias, desde las percepciones, a pesar de que lo diga la ley, las insinuaciones y las percepciones sociales y políticas nos llevan a las personas a que cuando es mujer y es sexual, porque claro que es un tema de género, no podemos seguir argumentando y diciendo que todos nos puede pasar, hombres y mujeres por igual, no, ni más. Vamos en una calle ahorita saliendo aquí afuera de viaducto, tú y yo caminando, en la calle de la derecha, tú en la calle de la izquierda, yo. ¿A quién van a acosar primero? ¿A quién pueden? A ti, a mí nos pueden asaltar, nos pueden golpear, podemos vivir en esta América Latina desigual, pero en la calle donde voy yo, además de todo eso, me pueden meter un dedo a la vulva o me violan. Si tenemos hijos en casa, entenderíamos que tenemos un hijo y una hija. ¿A quién tienes miedo que primero le pase un episodio sexual? A tu hija. Entonces, todas esas condiciones, desgraciadamente, marcan que aunque en las leyes, fíjate, como cuando es sexual y somos mujeres, siempre somos culpables. Claro. Ahora, hoy vemos a una Olimpia, todos lo comentamos, o sea, nos encanta la forma en que hablas, o sea, te has convertido en una activista profesional, o sea, y qué bueno, qué hermoso. Y todo empezó con un gran dolor. Sí. Y aunque pareciera increíble, no todos conocemos bien, bien tu historia. A lo mejor conocemos a Olimpia, la activista que sufrió este ciberacoso o esta violencia digital, sexual digital, pero no conocemos la historia que inició la transformación hacia quién eres hoy. Entonces, con el único afán de verdad de entenderlo, de entenderlo y de comprenderlo un poco mejor, yo te quisiera pedir que nos recordaras cómo empezó todo esto. Bueno, yo soy hija de Josefina, soy nieta de Teresa, soy bisnieta de Olimpia, soy tataranieta de Leonila, soy tataranieta de Pánfila, soy hermana de Abigail, soy originaria de Huachinango, Puebla, ahí nací, ahí crecí, ahí también me eduqué con las novelas de Televisa, La Rosa de Guadalupe y La Maldita Lisiada. Sí, una población pequeña. Sí, en ese momento 80 mil habitantes. Ah, no, no tan pequeños, 80 mil habitantes. Sí, sí, 80 mil habitantes, pero en una, en un territorio grande, ¿no? Extenso, en donde hay 38 comunidades indígenas, hablantes náhuatl, entonces a pesar de que parece una población muy, muy amplia, desgraciadamente las condiciones de desigualdad, las condiciones de provincia, las condiciones de ser, pues, este, alejados, ¿no? Del centro, marcan, por supuesto, una cultura diferente a las mujeres que nacimos, crecimos o vivimos en la ciudad, a las mujeres que nacimos, crecimos o vivimos en el pueblo. Entonces, eso, cuando digo este contexto, ¿no? De, de, también me eduqué así, fue porque yo tenía un novio, ¿no? Y en este amor romántico que te hacen a las mujeres de casarnos, tener hijos y no te preocupes, el final feliz de la historia es aspirar al hombre. Y lo menciono porque es un antecedente importante para saber cómo haces a veces cosas con placer y no para complacer, ¿no? Para complacer y no para complacer, ¿no? Y entonces, en ese momento yo tenía una pareja de estos novios de los que también yo, como muchas mujeres, amabas, confiabas o sentías que amabas o sentías que confiabas. También me llegué a pelear, claro que con otras mujeres, por el novio y claro que también llegué a llamarles de todo y también llegué a decir, es que me lo quitan, ¿cómo no? Y así también todo lo que nos rodeaba, todo, todo era pelearnos por el hombre, ¿no? Para aspirar a tenerlo como parte importante de nuestra felicidad y nuestra media naranja y todas esas construcciones hacen que desgraciadamente una no haga acuerdos y una no entienda nuestro papel en esta vida como protagonistas de nuestras propias historias, ¿no? Ahora ya lo sé, pero no lo sabía. Y entonces este novio, que además yo ya vivía violencia en el noviazgo con él, pero tampoco sabía identificarla, no lo sabes decir porque no es como que te lo explican, es como que hay algo ahí que lo expliquen. ¿Era violencia verbal, violencia física? Era de todo, ¿no? Había violencia verbal, había violencia física, no, digamos, no extrema, pero al final del día sí hubo violencia física, había violencia psicológica, mucha violencia psicológica. Entonces eso hacía que pareciera que a las mujeres nos hacen un favor al andar con nosotras, ¿no? Así como que, ah, bueno, ¿por qué? Porque te hacen creer ciertas cosas. En esa edad tenías 17 años, o sea, 16, 17 años cuando empecé a andar con él. ¿Y lo veías normal? Claro. O sea, que él sea violento, ni siquiera lo calificabas como violencia probablemente. No. Es así son los hombres. No, además es como la forma en como tú eres la iglesia, las demás las que pillitas, hija, ya llevas tanto tiempo con esa persona, hay que, hay que seguir. ¿Por qué? Porque en este mundo donde te rivalizas con otras mujeres para aspirar al regalo, al premio, al casarte y tener hijos, al ser la elegida, en un mundo en donde no nos elige o nos ponen en segundo plano, en un mundo donde las niñas chiquitas, cuando vamos a reconocer a una líder o a una persona, no fue la primera presidenta de nuestro país o la primera ministra o la primera mujer que llegó al espacio, sino yo, por ejemplo, la primera mujer que vi en un nicho, en un lugar privilegiado, fue cuando fui a cambiar la llanta a la vulcanizadora con papá y tenía seis años y vi a una mujer semidesnuda en un calendario de la cultura porno. Fue cuando entendí eso de ser mujer. Así es como nos desbilizan, así es como nos defienden, así es como nos ponen en un lugar privilegiado y eso es ser la mujer, la buena mujer, con nuestras características hegemónicas de belleza, pero además así es como te ponen en un lugar importante. Entonces, todo ese tipo de cosas las menciono porque son importantes para hablar de la violencia sexual y para hablar de la violencia digital que se vive, que es una extensión obviamente de esto. Entonces, pues yo era esa niña, esa niña con todas las circunstancias, esa niña con todos sus saberes y con todas esas arraigos culturales también, ¿no? Y entonces, entre tantas cosas, él me dice, vamos a agravarnos teniendo relaciones sexuales. Llevábamos varios años ya en la relación. Sí, ya, ya, ya. Llevábamos varios años. Y él te decía que esperaban que se iban a casar. Pues, sí lo hablábamos. La verdad es que hay recuerdos muy vagos. Ya tomo de eso como que decidí hacer a un lado como que mucho esa, la íntima de la relación, como que yo lo veo a raíz de lo que pasó. ¿Él tenía tu edad más o menos? No, él era más grande que yo, seis años. Seis años. Sí, él era más grande que yo. Entonces, bueno, él me dice, bueno, vamos a agravarnos teniendo relaciones sexuales. Yo la verdad es que al principio sí lo super dudé. No es algo que a mí me gustara. No es algo que yo dijera, híjole, sí quiero, ¿no? Y lo digo y lo menciono porque justamente hay una romantización de esto, ¿no? Y hay ley Olimpia y hay sexting seguro. Y vámonos por partes. Una prueba de amor. Si lo amo, tengo que acceder a lo que me está pidiendo. Pero es como cuando tú lo mencionabas hace rato. Es una extensión de lo que pasa en el espacio offline. A ver, si hacemos una preguntita ahorita entre todas, el público, que recordáramos un poquito la primera vez que tuvimos nuestra relación sexual. La primera vez, la primerita, la primerita. ¿Fue sin tabú? ¿Fue sin estigma? ¿Fue con educación sexual? Tuvimos, bueno, si se tenían relaciones sexuales hoy en día, en la actualidad, rompen los canones, rompen los patrones de conservadurismo. Es decir, hazlo por placer, no por concebir, no por lo que nos dijo la cultura anterior. ¿Tuvimos placer? Es la pregunta. La primera vez, si fue así. La gran respuesta de la mayoría de las personas es no. Hay personas que me han dicho sí. Bueno, son niños, niñas, adolescentes que tuvieron educación sexual en escuelas privadas y que tuvieron una condición de ventaja ante otras personas, ¿no? Y cuando decimos la gran mayoría de las personas son no, entonces si lo pasamos al espacio online, pasa exactamente lo mismo, pero ahora en la sexualidad digital, la sexualidad online. La diferencia es que aquí no solamente están dos personas, sino que además hay un tercer ojo. Las empresas, las industrias, las plataformas, las redes sociales y nuestros teléfonos celulares o cualquier otra tecnología. Pasando en esto, ¿no? Para regresar un poquito al por qué lo menciono, pues porque al final del día esto de tener relaciones sexuales se vuelve otra vez a la frase, hacemos cosas para complacer o por placer. Y la gran mayoría, desgraciadamente, si nos empezamos a preguntar a las mujeres en los datos que hay, por ejemplo, en México, siguen habiendo mujeres violadas cuando llegan sus maridos en las noches. ¿Por qué? Pues porque eres mía, mi vieja, mi esposa. Tengo derechos sobre ti. Siguen mujeres quemadas, como Estela en Guachinango, que la aventaron con siete litros de aceite en el cuerpo y le quemaron todas por no servir un plato de arroz. Entonces este es el escenario que tenemos. No podemos seguir pensando, ¿pero tú qué hiciste? O sea, ¿fue con un consentimiento real, autónomo, independiente? ¿Hubo deseo para empezar? ¿O fue porque, fíjate en lo que pasó en mi cabeza en ese momento? No estoy segura, no lo quiero hacer, pero si no lo hago, otra lo va a hacer y me van a ganar. Lo voy a perder. Exacto. Me va a rechazar. La rivalidad que nos enseñaban entre mujeres, hacer rivales todo el tiempo, odiarnos, a no querernos y a pelear por aspirar al premio. O sea, entonces, ¿consciente o inconsciente, pero había miedo? El hombre, no, claro que había miedo. Entonces no hay un consentimiento real, ni autónomo, ni independiente. Fue una decisión tomada como la gran mayoría cuando tuvimos nuestra primera relación sexual. La neta, vamos a ser sinceros, la tuvimos con toda esta presión, tanto de hombres en la masculinidad hegemónica, de ándale, güey, para que te hagas hombre, órale, que no, tanto a las mujeres para entender que incluso había mitos como si te van a hinchar las caderas y te vas a poner más bueno. Son cosas que yo recuerdo de la prepa, por ejemplo. Entonces todo este tipo de cosas también influyen en el sexo, también influyen en las relaciones sexuales a través de las tecnologías y yo fui una de ellas. Ahora los identifica. Ese momento en que tomas la decisión, entra en juego todo ese contexto. Todo este contexto. Toda esa programación que está en tu subconsciente, todo lo que oíste en las canciones, en las novelas, en la familia, en la escuela, todo. Todo eso hace presión para llegar ahí. Claro. Y ahí tu mente empieza, ¿lo hago o no lo hago? Entonces ahí está el primer argumento para entender que incluso las mujeres no tienen la culpa por dejarnos grabar. O sea, desde ahí ya puedes entenderlo. Entonces cuando él me dice, vamos a grabarnos, él hace cuenta que, bueno, ese es el celular. Él tomó el celular de esta manera y lo grabó así. O sea, de moda que su cara quedaba atrás de la cámara. Del celular, sí. Y él solo me graba a mí. A ti. Este video de un minuto con 30 segundos, en ese momento, pues, lo grabamos. Se quedó guardado. La verdad es que es como recuerdos vagos. A ver, en qué momento, todas esas cosas que no sé. Pero que se graba y yo recuerdo al menos que no fue como instantáneo que se difundiera. O sea, pasó el tiempo. De hecho, yo todavía no sé en qué momento fue el que se empezó a viralizar sin que yo supiera. Porque yo me enteré muchísimo después. Fue un, ya me había dicho una amiga así, oye, vete que hay un video de ti. ¿Él lo subió o lo compartió en un grupo de WhatsApp? Pues, mira, no puedo ayudar a juntar. Este, lo subió él directamente, pero no le quito la responsabilidad por lo que voy a contar, ¿no? Pero al final del día no puedo argumentar algo estricto, pero, pero sí es su responsabilidad. Obvio, porque él con alguien lo tuvo que haber compartido. Entonces, entonces, bueno, este video, después de algún tiempo, yo cuando me entero de este video, yo ya había tenido como insinuaciones de otras amigas, oye, fíjate que hay que dicen. Y yo lo empecé a buscar y me acuerdo que incluso le hablé y le dije, oye, fíjate que dicen que no, no pasa nada. ¿Seguían siendo novios? Era una relación complicada. Terminábamos, empezábamos, y así, así nos andábamos siempre. él, él siempre era muy, este, como que andaba con más mujeres y eso a mí, a mí me, me provocaba el hecho de desrubalizar con otras mujeres, ¿no? Creo que eso es una de las cosas de las violencias, de las que, de las que te ponen en ese marco de, 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 de decisión, ¿no? Y ya después, bueno, entre eso yo le hablé, ¿no? Y dije, oye, fíjate que dicen, dice, a ver, déjame buscar, según él buscó y que los dos, no, no hay nada. Entonces yo quedé descansando unos meses, no hay nada. Pero el día que me entero bien y el día que lo veo fue cuando una vez en Facebook justamente había una página que para efectos de entendernos era una página de Pax y de Nuts, pero que yo solicito, promuevo, este, mantengo firme que no son páginas de Pax o de Nuts, son mercados de explotación sexual digital, ¿no? Entonces había un mercado de explotación sexual digital que se llamaba Rola Las Guauchinango, que tenía 60 mil miembros en un municipio con casi 80 mil, 60 mil eran un montón, casi el 100% de la sociedad. Ahí había amigos, había amigas, había políticos, había servidores públicos, había vecinos, había familiares, de todo había ahí. Yo no sabía que existía, yo me enteré que existió cuando yo me etiquetan en una publicación que decía, yo tenía una, yo montaba antes a caballo, yo era escaramuza de charra, a mí, mi pasión segunda son los animales, ¿no? Ahora tengo mis críticas sobre muchas suertes charras y sobre todo lo que pasa con los animales, pero en ese momento yo tenía una foto vestida de mí, vestida de escaramuza con mi vestido, mi sombrero, encima de una yegua, en el lienzo charro de Guauchinango, yo tenía esa foto de mi foto de perfil de redes sociales, de Facebook. Y entonces alguien toma esa foto de perfil, la sube a ese mercado de explotación sexual digital y pone la siguiente frase, ¿alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los 500 likes subimos su video sexual, hashtag Olimpia la gordibuena de Guauchinango. Entonces no fue como que lo subieran, lo ofertaron para que hubiese muchísima más expectativa y no se juntaron esos 500 likes en dos días, se juntaron en menos de una hora. Mi primer reto fue pelearme como con la gente de manera privada, por favor, quita tu like, ayúdame para que no lo suban, con gente que yo conocía, ahí conocí amigos y desconocí amigos, conocí amigas y desconocí amigas, conocí familia y desconocí familia, vecinos, amigos, el señor de la tienda, todo mundo, o sea, y además vivo en la calle principal, en el primer cuadro de la ciudad, en el pueblo, siempre fui una niña muy, muy despierta, muy activa, juntaba yo útiles escolares en los agostos para regalarlos, juntaba yo ropa en los diciembres para ser, yo era una niña de esa niña, de esas niñas que eran muy parlanchinas, muy habladoras, que siempre me vestía de Gloria Trevi cuando era chiquita para bailar, o sea, era yo esa niña habladora, y esa niña habladora de repente, pues era una niña que decía, hola Paco, esa era yo, y de repente, pues era una mujer conocida, entonces por eso la expectativa fue, úrale, que si vive acá, no solamente publicaron la fotografía, donde vive, quiénes son mis papás, a qué se dedican, qué venden, qué hacen, cuáles son sus redes sociales, a dónde estudió, qué hizo, y cómo, en ese momento se juntan los likes, suben por primera vez el video, porque lo subían y lo bajaban, suben por primera vez el video, y entonces como no se veía la persona, el hombre con el que estaba, solo me veía yo, entonces el segundo juicio social fue, se acostó con todo mundo, porque quién es, quién es el tipo, quieren saber quién es, como cuando vas a la calle y vas sola, no voy con Juanita y voy con Lorena, ah van solas, no voy con Juanita y voy con Lorena, no van solas, llévate a tu hermanito, para que no vayan solas, necesitamos la presencia de un hombre siempre, para no ir solas, para ir acompañadas, para ir seguras, para ser, sabes, y entonces en ese momento, como no tenía yo la imagen del hombre, por eso siempre hablo de, lo grabó así, porque fue el primer juicio social, que me enfrenté, el de, se acostó con todo mundo, me acostaron con todo el mundo, me acostaron con, si trabajé aquí, fue acá, si estuvo acá, seguramente así, bueno, me inventaron tantas cosas, que pasaron personas, que ni siquiera me conocían, y entonces, ir leyendo todos esos mensajes, era un terror psicológico, que inunda todo tu cuerpo, que inunda tu piel, y que además, tú quisieras regresar el tiempo, y decir, sí, sí, es que sí soy yo, ¿cómo niego? o sea, las primeras veces, claro que lo negaba, y decía, no soy yo, mi familia no sabía, y no soy yo, se empieza a viralizar este video, y se empieza a ser más, más amplio, con cada persona, no con el origen, sino con cada persona, que lo descargó, que lo subió, y entonces, una serie de cómplices, copartes y pesipartes, empiezan a subir, a otros espacios, de mercados de explotación sexual, que les llamamos, páginas porno, ¿no? como PowerHoop, como Xvideos, como todas, los que existen, todos, toditos, toditos, yo los conozco, al menos yo me llegué a contar, que estuve en 14 páginas de porno, de 14 países diferentes, yo ahí, así es mi cuenta que hacía yo, porque entonces, empezaba a hacerse, toda esta célula cancerígena digital, que se empezaba a viralizar, y no podías parar, no eras más que para el algoritmo, un cuerpo desnudo, que podía ser violado, con cada like, con cada compartir, con cada me divierte, con cada comentario, y a la vez, todo mundo te violaba, sin ni siquiera tocarte, sin ni siquiera penetrarte, sin ni siquiera tener, tener tu cuerpo físico, para que a través de ese video sexual, tú solo fueras una cosa, como un cuerpo con hoyos, para, para, para joder, para, para meterse, para infiltrarse en ti, y no podías defenderte, nunca leí, un solo comentario que dijera, eso es un delito, jamás leí un solo comentario que dijera, oye, y el agresor, porque lo subió, ni siquiera tenía nombre de agresor, es, el valiente que lo subió, oale, qué chido, para qué lo hizo, por puta, por zorra, por mala, para qué se deja grabar, sí, quémela, sí, ahóguenla, con este doble discurso de más moral, porque por un lado, cuando, cuando, cuando pagan por sexo, cuando, cuando nos hipersexualizan, ahí sí está bien que enseñemos el cuerpo, pero cuando es este sentido, quémela por su cuerpo desnudo, te das cuenta, como, como estas, estas circunstancias graves, en las que se nos ponen siempre las mujeres, entonces yo tampoco lo entendía, y pasaron tiempos, yo, me dormía, y me levantaba, con esa sensación, de las que, quienes estén escuchando este podcast, y quienes estén viendo, yo estoy segura, que las que lo vivieron, no sé, es como, como explicarlo físicamente, o sea, te duermes, con una sensación, con llorar en las almohadas de tu cama, pero con una sensación de nervios, todo el tiempo, que te invaden, y que las vuelvo a sentir ahorita, que te estoy platicando, y que de repente, al otro día, lo primero que haces es, agarrar la computadora, para ver cuántos likes se fundieron, a ver si ya lo bajaron, a ver si ya lo subieron, a ver cuántos más, entonces, como cada día va creciendo más, cada día tú te vas haciendo menos, cada día tú te vas haciendo más chiquita, cada día vas perdiendo más tu valor, y te la vas creyendo, te vas creyendo que eres la puta, la mala, la culpable, la cuerpo desnudo, la gordibuena, y guachinango, ¿no? Y entonces eso te colapsa la mente, te viola tu movilidad, dejé de salir a la calle, dejé de ir a la escuela, dejé de ir al trabajo, dejé de ir a la tienda, dejé de salir, no, no quise salir, mi mamá creía que yo no salía, porque estaba, acabo yo de terminar con el novio, está deprimida, no con el novio, yo decía, sí, que eso piensen, viola tu derecho al internet, te quieres quitar de todas tus redes sociales, quieres salirte de todos lados, ya no puedes más vivir en ese momento, que aunque sea virtual, es un momento, es como si te pusieran en un cuarto, y todo el mundo te está afectando, y no te puedes salir de ahí, ¿no? Viola, además, tus derechos a tu libre personalidad, a tu identidad, yo hubiese querido de verdad, haber tenido un cirujano plástico, que me da esta cara de Olimpia, y pusiera la cara de otra persona, y lo digo constantemente, en muchas entrevistas, porque eso quieres, quieres desaparecer, quieres que alguien, no sé, te tomara y te transportara a otro mundo, donde nadie te conozca, donde no tienes ese nombre, no tienes ese cuerpo, no tienes ese cabello, no tienes esos ojos, eres otra persona completamente diferente, ¿no? Con tal de, no, bueno, yo llegué a pensar, ojalá, fíjate, ojalá me hubieran violado, ojalá me hubieran matado, y hubiera un video de mí haciendo eso, porque entonces, la gente sabría que no soy la culpable, pero cuando hay un video, que yo consensué, como hay un video, que yo hice con mi pareja, y no me está torturando, sino que estamos haciendo relaciones sexuales, yo tengo la culpa, entonces yo asumí esa culpa, la asumí completamente, y fue justo lo que me llevó a mí, a mis tres intentos de suicidio, fue justamente lo que me llevó a mí, a entender que ya no había forma de seguir caminando, ¿cómo iba yo a recuperar mi vida? Yo jamás en la vida, que iba a estar sentada, enfrente, de la persona de la que yo veía los programas, cuando era chiquita, ¿no? O sea, hace rato que vino mi amiga, y se vas con Marconi, y se te van a preguntar, cien cosas que están de la ley Olimpia, o sea, ¿sabes? Es culpable, Entonces veníamos bromeando de eso, y nos veníamos riendo, justo por eso, ¿sabes? Porque es así, o sea, lo vimos a lo mejor, ya hablaste con Bill Gates, y ya muchas otras cosas, pero no deja de pasar, que fue un proceso en el cual, no tenía que haber pasado así, no tenía yo que haberlo vivido así, y desgraciadamente, después de ese momento, yo no sabía absolutamente nada, yo quería desaparecerme, yo quería todo, desgraciadamente ese video, pues lo empezaron a difundir por todos lados, hasta que llegó a mi familia, ¿no? Yo ya había tenido, al menos dos intentos de suicidio, el último fue cuando intenté denunciarlo, como que empecé a dilucidar un poquito, de que, bueno, empecé a leer, a decir, bueno, ¿qué está pasando? No tratando de entenderlo, cuando yo busqué en internet, ¿qué estaba pasando? Lo primero que me encontré, fue una página que decía, The Revenge Porn, ¿no? Por no venganza, esto no es un argumento aislado, en Estados Unidos, esta violencia, le pusieron por no venganza, en Estados Unidos, hoy, muchos de nuestros, de nuestros agresores, que denunciamos, que están, por ejemplo, en Estados Unidos, o los servidores, que están en Estados Unidos, no nos muestran, las pruebas, o no nos dan la custodia, de las investigaciones, porque nos argumentan, que eso es porno venganza, porno venganza, lo entienden como, el acto porno, de vengarse de tu pareja, y que entonces, con base a, hacer sexting mutuamente, se vengó de ti, y subió un video, es, pornografía de venganza, cuando yo leí eso, yo no me sentí identificada, fue como la primera cosa, a la que yo me rebelé, así que yo, como que porno venganza, no, no es porno, o sea, ahora entiendo, que incluso, el porno, viene de una industria, cosificadora, de una industria violenta, pero en ese momento, yo decía, pero es que yo no lo autoricé, no es porno, o sea, yo no quise, que eso subiera, venganza, de qué, de haberlo amado, de haber confiado en él, de haber vivido, mi sexualidad, de no haber tenido educación, sexual digital, por qué se va a vengar de mí, o sea, por qué yo, por qué hice yo mal, para que se vengaran de mí, fue como la, la primera lucidez, que yo tuve, sin toda la argumentación, ahora teórica, que tenemos al respecto, pero fue que, dije, oh, no, no, pues voy a denunciar, yo me acuerdo que fui, solita, chiquilla, ingenua, porque también, una de las críticas grandes, que hay que hacer, es que todas las personas, cuando vivimos un tipo de violencia, no sabemos dónde denunciar, la gran mayoría, no sabemos un proceso jurídico, jurídico, debería ser parte, de nuestra educación primaria, el, el conocer de nuestras, de nuestras formas, también de defendernos jurídicamente, o sea, ahí voy, chiquilla, ingenua, con miedo, llego a ese ministerio, conmigo, sola, tu familia, ya se había enterado, no, todavía no se había enterado, tu mamá no sabía, no, no, yo quería como poner la denuncia, para ver si pueden hacer algo, para bajarlo, para quitarlo, para bloquearlo, con ilusión, de apagar el fuego, sí, sí, yo para eso fui a poner la denuncia, para eso vamos la gran mayoría de personas a poner la denuncia, y entonces yo veía carteles que decían, vamos denuncia, no está sola ante la violencia de género, estamos contigo, yo decía, bueno, creo, que esto es violencia, y creo que pues puede ser, tampoco conocía las leyes a la profundidad, para saber que es un delito, entonces yo llego, a Puebla, a Huautzinango, antes estaba el ministerio público, enfrente de una escuela, que se llama Benito Juárez, un localcito, una puertita, que ni siquiera te imaginas, o sea, entro y había varios o varias oficinas, me sientan, y de repente le cuento al ministerio público a cargo, le dije, hombre o mujer, hombres, todos hombres, todos eran hombres, no había una sola mujer ahí, todos eran hombres, me siento enfrente de esa mesita, y le digo, señor, pues vengo a poner una denuncia, me dice así, de que le platico, y lo primero que me dijo después de platicarle fue, ¿y tienes el video? digo, como prueba de delito, enséñame el video, yo tonta ingenua chiquilla, saco mi teléfono celular, y le digo, sí, sí lo tengo, y se lo doy, así, a él, lo agarra, y de repente le llama a todos los policías ministeriales, le llama, yo creo que conté como 12 personas, de un escritorio al otro, así, conté, y yo estaba sentadita en esa sillita, y dice, vean, es la prueba del delito, pero yo ya sentía que se estaban burlando de mí, pero yo decía, no tengo otra opción, son los únicos que pueden ayudarme, no tengo otra opción. Esa es la autoridad, ese es el gobierno, este es el que supuestamente me defiende. Claro, entonces yo me senté, agaché la cabeza, mientras ellas lo vieron, ellos lo vieron, cuando terminaron de verlo, me acuerdo mucho que hizo esta cara de, mmm, me lo volteó, volteó el cienso solar, y me lo volvió a entregar, y me dijo, ¿y te violó? Yo me le quedé viendo consternada, y le dije, no, abusó de ti, estabas borracha, drogada, alcohólica, y yo dije, pero todo esto lo iba procesando en mi cabeza, y ahora que, cuando lo cuento, me volvió a dar coraje, y digo, no, me dice, bueno, abusó de ti, no, te tocó sin que tú quisieras, yo dije, no rayos, no, no, y entonces yo me ponía más nerviosa, porque le digan, no, dice, ¿cuántos años tienes, mija? Dije, no, ya soy mayor de edad, me dijo, uy, no, mira, y me levanta dos libritos, uno era el código de defensa social del estado de Puebla, y código penal, y otro era la constitución política de México, los ojean, y le dice, mira, en este librito, cuando tú me digas que, en este librito, lo que a ti te pasó es violencia, o sea, yo puedo hacer algo por ti, o es un delito, cuando alguno de estos dos libritos me lo diga, pero eres mayor de edad, si fueras menor de edad, el delito sería pornografía infantil, como contexto hay que recordar que la difusión, la producción, el tener relaciones sexuales, el acercarte, el asedio, todo lo que tenga que ver hacia un menor con fines sexuales, todo es pornografía, si tú eres, tienes una víctima en casa que tiene menos de 18 años, el delito no va contra la violencia, la intimidad sexual, ley o limpia, el delito es pornografía y se persigue por oficio, entonces cuando es mayor de edad, no había delito que perseguir, eres puta para el estado, eres la mala, eres la zorra, eres la que se dejó grabar, entonces ante esa situación me pregunta, eres menor de edad, no, ya soy menor de edad, no, cuando en estos libritos a mí me llega a decir que lo que te pasó es delito. Pero cuando se tomó el video, si eras menor de edad. No, cuando se tomó el video, yo creo que ya tenía, ya cumplió 18, 18, sí, 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 entonces ni por ahí había. No, no, ni por ahí había posibilidades, entonces, vaya, yo empecé una relación con él antes, pero no, no, o sea, no para nada. Entonces, pues sí, cuando me dice esto, cuando a mí me diga aquí, yo puedo hacer algo por ti, entonces termina la frase diciendo, vete a tu casa, que te eduquen bien, yo no puedo hacer nada por ti. Ese día yo me salí de esa calle, caminé, 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 en medio de la caminada de mi casa, ¿no? Que son aproximadamente unos dos kilómetros caminando, yo creo, más o menos. Había un puente que se llama la subestación, y fue ese día, la última vez que yo tuve una crisis, y sí, intenté aventarme, me acuerdo que interrumpió, dejó por la nada una persona, en ese momento que yo conocía, y me senté a llorar, y me senté a derrotarme, y todo me acuerdo que esa persona, para darme alivio, me dijo, bueno, pero no te preocupes, se va a pasar, se nos va a olvidar a todos, o sea, no había un, es delito, o es una violencia, o no te preocupes, no tienes la culpa, era como de, ya la regaste, pero no te preocupes, ¿sabes? Ese era el papel que teníamos las víctimas de esta violencia, antes de la ley Olimpia, era, pues sí, bueno, no te preocupes, estoy aquí porque te quiero mucho, pero pues, ¿para qué te dejas grabar? ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil, y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y ha ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita, descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase. ¿Y qué pasaba por tu mente? En ese momento tu familia no sabía, habías acudido a la autoridad, estabas desesperada, ya no voy a poder detener esto, no puedo hacer nada. ¿Qué historia te estabas contando? ¿Qué pasaba? Yo creo que yo quería desaparecer definitivamente, pero lo único que como que el que le pensara para aventarme, el que me pensara para las otras ocasiones, era el dolor que le iba a provocar a mi familia. Era eso. O sea, yo creo que quienes hemos vivido un episodio de violencia extrema al grado del suicidio, no piensas en ti. Pues tú lo que quieres es morirte, desaparecer. Tú quisieras que te pasara un accidente y que alguien te matara. Tú sí quisieras eso. Desaparecer. Tú deseas eso. Que se acabe. Sí, pero si no te atreves a lograr tu cometido de ti mismo con el suicidio, es porque todavía tus únicas empatías que siguen son por el dolor a tu familia. O al menos no sé si esto esté comprobado psicológicamente, es lo que yo puedo compartir, que yo sentí, y digo el por qué no llegué a hacerlo, ¿no? El dolor principalmente a mi mamá. Era como el, no, o sea, no tengo por qué yo llevarme a mi mamá en este dolor. Claro, dijiste, la voy a decepcionar, ¿qué va a pensar mi mamá? Más bien era el dolor, ¿no? Más bien era el dolor. Le va a doler cuando yo muera, cuando yo no esté, ¿no? Entonces, pues me mantenía, pero como un zombi, o sea, yo no salía, no comía, yo me acuerdo, a mí me gusta mucho una galleta, como, como este, que se llama, ¿puedo decirle? Sí, mamut. A mí me gustan mucho los mamuts, y me encantan, así son como los mamuts. Y este, y entonces yo me acuerdo una ocasión, que yo quería salir a la, la tienda, no sé, está como aquí al coffee break de mi casa, o sea, te asomabas por la ventana, y está literalmente en la tienda. Y yo, me acuerdo que ese día todos se fueron a cenar, y yo no salía, yo no iba, yo ya había completamente, este, limitado mi, 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 mis salidas públicas, yo ya vivía solo en mi casa, yo ya, después de ese momento, como vi que nadie podía hacer nada por mí, decidí quedarme en casa, y yo dije, hola, que aquí me seque, y yo ya aquí, ya que desaparezca, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día, como tenía ganas, y abrí la ventana, y dije, ay, sí está abierto en la tienda. Y yo dije, bueno, me puse una sudadera, me puse un, un pants, y dije, si le corro, empecé a medir mis tiempos, si le corro, lo pido, lo pago, y me vengo corriendo a casa, sí, 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 así lo voy a hacer. Y entonces me acuerdo que me puse la sudadera, me puse el pants, voy bajando a la puerta de mi casa, me alcanza a ver un fulanito de tal, ¿sí? Que me conocía, se estaciona, se baja, se pone enfrente de mi portal de mi casa, y me dice, oye, qué bueno que te veo, ¿dónde estabas? Estás quemadísima en las redes sociales, todo mundo habla de ti. Hoy en la escena de los petroleros, en Gochinango, todo mundo se difundió tu video. Yo me le quedé viendo, dije, ¿me lo juras? Me dijo, sí, di tres pasos atrás, y me volví a regresar. Entonces a partir de ese momento yo ya no salía a la calle para nada, yo quería ver a mi abuela, y literalmente tenía que pasar el coche, ¿no? Entrar a mi cochera, mi abuelita, cuando ya lo sabían, porque esto fue a raíz de que ya lo sabían, ahorita cuento cómo lo supieron, yo me subía al coche, me agachaba, así como si fuera una delincuente, entonces mi abuela me acordó mucho que se esperaba fuera de su portón, para abrirme y se metiera al taxi, entonces yo pudiera bajarme para ver a mi abuela, que vivía a unos 900, 950 metros de donde yo vivía, ¿no? Entonces, esa era mi realidad en ese momento, y nada más faltaba una institución, mi familia, ¿no? Un domingo familiar, a nosotros nos gustaba mucho la lucha libre, entonces, me acuerdo que nos juntábamos, y empezábamos para la lucha libre, y los domingos había ver películas, entonces un domingo familiar, llegó mi mamá, llegamos todos, estábamos todos sentados, yo sí fui al domingo, había palomitas, y todo, me senté devastada, yo nada más me picaba, y me soltaba llorar, pero me aguantaba, toda mi familia creía que yo estaba llorando por el novio, y yo, así me gustaba que se quedara, llegó en ese momento mi hermanito, tenía, yo creo que 14 años, con el celular en la mano, aventando la puerta, así todo, y me dice, ahí está, el pinche video que dicen que hay de mi hermana, si existe es real, y me lo acaban de mandar por whatsapp, y avienta el teléfono a la cama, y entonces yo dije, no puede ser, me abalanza la cama, y le dije, no, me agarro el celular, se agarra el celular a mi mamá, y nos empezamos a forzajear mutuamente, y se llama, a ver el video, le dije, no mami, por favor no lo veas, cuando a ver el video, le dije, mamá, por favor no lo veas, como buena mamá, me gana con su fuerza el teléfono, y le pone play, a ese video de un minuto, con 30 segundos, y lo empieza a ver, en la parte superior, de, derecha de su cama, no, así, en la cabecera, se sienta, y yo no, yo no sé si lo veía, o no lo veía, yo me acuerdo que, el celular lo tenía, y las lágrimas le iban celular, ella decía, no puede ser, no puede ser, yo me acuerdo que me fui, le di la vuelta a la cama, me linqué, puse mi manita encima del teléfono, y le dije, mami, por favor no lo veas, le dije, no lo veas, entonces yo devastada, con miedo, este, culpable, ahora decía, le estoy haciendo el mal, a toda mi familia, y yo me quedé a morir, y entonces, yo me agaché, le llevaron en su rodilla, me agaché, le dije, por favor perdónenme, perdónenme todos, perdónenme tía, perdónenme prima, perdónenme todos, si soy esa, del video sexual, si soy esa gordibuena, si soy esa, la que lo grabó, soy culpable, ay por favor ayúdame a morirme, ayúdame a mirarme del país, o sea, no, no, yo no fui una niña, que tuvieras el acervo, de tener una visa, un pasaporte, no, soy de una provincia, o sea, eso no es un acervo cultural, de las mejoras, de las periferias, yo decía, como me voy del país, para mí eso es algo carísimo, este, me decían, mamá ayúdame a matarme, yo me acuerdo que le rogué a mi mamá, ayúdame a matarme, como porque si yo me muero, se acaba este problema, y ya la gente me va a ver, como bueno, pero ya se murió, ya, se acabó la contaminación de esta persona, así te sientes, como la contaminada, a la mala, para mí por eso, esto del COVID-19, de encerrarte, en tu casa, no fue la pandemia, que a mí me atravesó, directamente, no, y eso sin, sin minimizar, por supuesto, lo grande que fue, pero el quedarse en tu casa, por una pandemia, hoy, la pandemia, es ese machismo, de la que vivimos, hoy la pandemia, es esta misoginia, que vivan las mujeres, no, y que no se quita con la vacuna, o con un cur de bocas, y entonces, mi mami en ese escenario, no, o sea, siempre digo, imagínense la escena, que están a punto tus papás, de ver un video sexual de ti, que no consentiste, que o que estés tu papá, a punto de ver un video sexual, de tus hijas, de tus hijos, que no consensuaron, y entonces, mi mami, no, yo le empiezo a decir, todo esto, de me quiero morir, ya no quiero vivir, ya no quiero estar, mi mami, con su preparatoria trunca, mi mami, una mujer obligada, para ir a sus 17 años, a una hija, como yo, o sea, y digo obligada, para ir, porque, en este mundo, la maternidad, está tan romantizada, y los cuerpos de las mujeres, son, tan sexualizados, como reproductores, que nos meten la idea, a la cabeza, a todas las mujeres, que ya las regaste, aunque tengamos, nuestros métodos anticonceptivos, desiguales, aunque todavía, no hay al mercado, una pastilla, para que los hombres, tengan métodos anticonceptivos, toda la responsabilidad, las farmacéuticas, incluso son para las mujeres, y que todavía nos digan, para qué abriste las piernas, no, 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 es que la despenalización, del aborto, no es un ideal, no es una religión, es una construcción, otra vez, de ver el cuerpo, de las mujeres, como la iniciativa privada, para el Estado, para la sociedad, y para la política, por eso es que digo, mi mamá, una mujer obligada a parirme, porque fue una mujer, que quería acabar su preparatoria, pero tuvo sus estudios truncos, por mantener a una hija, una mesera, de un restaurante, una abuela, que toda la vida, y yo estoy muy orgullosa, de mi abuela Tere, dedicándose a hacer pasteles, a hacer postres, una familia, muy limitada, incluso, mi abuela Olimpia, yo no conozco, una tumba de ella, porque éramos, eran tan pobres, que no tenían, una condición, en esas condiciones, estaba mi mamá, sentada enfrente de mí, y lo digo, en esos contextos, no por, este, tratar de minimizar, o decir, ay, importa mi familia, no, sino porque, en esos contextos, es que una mamá, me ve llorando, la ve llorando, y entonces, se, 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 me agarra el cabello, también yo tuve una mamá, que me regañó, que me dijo, también tuve una mamá, la que de joven, le dije, te odio, también, yo todo eso, por eso también lo viví, sabes, pero, pero ese era el contexto, de esa mamá, que no sabía, que no tenía ni redes sociales, esa mamá, me acaricia el cabello, llorando, y llorando yo, le dije, mami, por favor, perdónenme, perdónenme todos, si soy yo la del video sexual, me acaricia el cabello, me levanta la barbilla, y le dije, ay, yo me quiero morir, por favor, me dice, a ver, tú quisiste que este video, se difundiera, tú querías, o sea, llorando, pero con una fuerza, tú querías que este video, se difundiera, me lo volteé a ver, hacia arriba, y le dije, no mami, claro que no, dijo, dime, tú querías que todo el mundo, se enterara de este video, tú lo grabas, dijiste, sí, 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 que lo vean todos, y yo, no mami, está claro que no, júrame por tu vida, que tú no querías que este video, se difundiera, yo me volteé así, dije, me va a regañar, me va a regañar, y le dije, no, pero te lo juro, que yo no quería que se difundiera, eso sí te lo juro, y dice, ah bueno, entonces me levanta el brazo, me pone de pie delante toda mi familia, llorando ella, llorando yo, todos ahí, y les dice a todos, entonces no es su culpa, qué vergüenza me daría ver de ti un video robando, diría, qué horror, mi hija es una ladrona, qué vergüenza me daría ver de ti un video, cometí un acto de delito, diría, qué horror, mira mi hija es una corrupta, cuántos políticos hay corruptos en este país, y ahí están sus videos, y siguen campantes en la calle, dice mi mami, me dijo, mi amor, qué vergüenza me daría ver de ti un video, cometí un crimen, yo diría, qué horror, mi familia, uno de los valores más importantes, es que vemos si una persona es buena o mala, con cómo trata a los animales, entonces mi mamá me dijo, a mí si tuvieras un video robando, asesinando a tu perrito, dedicándote a cruzar a tu perrita, que te dedicaras a la venta y compra, que fueras a los circos, a los toros, a los gallos, y yo diría, qué horror, mi hija es una agresora, le gusta divertirse por los animales, y hay un video, eso sí me diera mucha vergüenza, dijo mi mamita, pero un video de ti, mi amor, un video de ti teniendo sexo, un video de ti cogiendo, me dijo, un video de ti, eso a mí no me da vergüenza, y tú saca la frase icónica, que jamás, Marco, jamás de mi vida voy a olvidar, me dijo, mi amor, tú no hiciste nada malo, todas y todos cogemos, y entonces empiezo a señalar a toda mi familia, te lo juro, tu hermana coge, tu prima coge, tu papá coge, tu tía coge, es como mi amor, hasta yo cojo, dijo mi mami, la diferencia es que a ti, te ven coger, y eso no te hace una delincuente, ni te hace una mala persona, me dice, lucha hija, fue la primera persona que me dijo, porque tienes derecho a la intimidad, yo en la vida había escuchado, la palabra intimidad, jamás, ella fue la primera persona, en mi mundo, en el mundo, que a mí me dijo, no, es tu culpa, eso me cambió la vida, ¿qué sentiste en ese momento? eso me cambió la vida, a ver, eso para mí fue, fue mi primer acto de justicia, el que tu propia mamá, la que creías que te iba a regañar, la que creías que te iba a golpear, la que, tengo tíos puros hombres, cuando llegué con mi abuela, Tere, lo mismo, o sea, yo creí que ella, también me iba a juzgar, y hasta me fui, y le dije así, me dijo, ah sí, ya todos sabemos, desconectaron teléfonos, desconectaron, dijo, sí mija, pero eso no te hace menor, hija, tú, así me dijo, mi abuelita, tú chíngale, ella no acabó ni la primaria, aprendió a leer y a escribir, muy forzado, a través de que tenía que hacer cuentas, para vender sus postres, o sea, no, o sea, no, no, no es, no es así, no es como, no fue un momento fácil, y cuando mi mami me dice que, cuando mi mami me dice que, que, que no es mi culpa, a mí, en ese momento dije, ok, aquí puedo estar a salvo, tal vez un poco, entonces fue, la primera persona que me dijo, no es tu culpa, no estás sola, no, no, no te vamos a juzgar, y entonces yo creo que por eso me mantuve viva. Eso es amor, Olimpia. Sí. Eso, eso es amor. Los Kleenex eran para ti, pero, me hiciste chillar. Es que, es que, vengo de un proceso, en el que, no creas que yo también no quiero llorar, pero, eh, quiero que cuando este podcast, lo vean las niñas de la ESCA, que ahorita están denunciando, quiero que lo vean, y que sepan, que no nos quebramos, que podemos salir. por eso me aguanto. Ese aplauso es para tu mami, para tu abuelita, para tu familia, para la justicia, para el amor, y sobre todo, creo yo, para la verdad. Sí. Porque eso que dijo tu mami, es la verdad. Sí. Esa es la verdad, así de claro, así de sencillo, así de claro. Sí, yo creo que si me dicen hoy, ¿cuál es el, cuál es lo que, o sea, cuál es la meta? Pues que todos sean como mi mamá. Ajá. O sea, para mí, ¿cuál es la meta de la ley Olimpia? Que todos sean como mi mamá, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, los dueños del algoritmo, los dueños de la industria, ya no se escucharon los congresos, ya no se escucharon la sociedad, hoy ya cuando alguien sube en un video sexual, al menos sigue habiendo muchas cabezaduras, que siguen diciendo, es su culpa, pero ya también hay mucha gente que pone un hashtag, ley Olimpia, ya también la gente podemos identificar que no es su culpa, también la gente le decimos, denuncia, no está sola, ya hay, hay, hay muchas Josefinas, o sea, haciéndolo, entonces, me parece que, que una de las cosas importantes, en ese momento para mí, por eso digo, creerle a las víctimas, es su primer acto de justicia, es que Olimpia, hay 3% de denuncias falsas, eso no nos incumbe a nosotros, nuestro valor civil, nuestro valor moral, nuestro valor humano, es creerle a las víctimas, si mienten, si no mienten, si hay cosas, eso no importa, ya el destino lo sabrá, pero tu valor humano, es creerle siempre a las víctimas, el valor de las instituciones educativas, es creerle siempre a las víctimas, y protegerlas, y sacar a los agresores, de las universidades, el valor de las familias, es creerle a las víctimas, 9 de cada 10 abusos sexuales infantiles, en este país, son perpetuados, por una persona cercana, todas, a lo mejor las que estamos aquí, en este set, fuimos abusadas sexualmente, cuando fuimos niñas, por un tío, por un hermano, por un papá, por un abuelo, por un primo, y no lo hablamos, por miedo a lo que nos fuera a juzgar, a nosotras, entonces creerle a las víctimas, es el primer acto, de su primer acto de justicia, y no necesariamente, se lo va a dar el estado, se lo podemos dar a cualquier persona, yo hubiese querido, que saliendo de ese ministerio público, alguien agarrara y me dijera, oye, ¿quieres que te acompañen, aunque sea un policía a tu casa? yo hubiese querido que sí, cuando me dicen, oye, pero es que tú hiciste una ley, qué chido, no como las otras que rompen, no como las otras que hacen, a ver, voy a atreverme a algo, Marco, si me lo permite, claro, levante la mano, de las que están y los están aquí, después de lo que les acabo de contar, ¿cuántos y cuántas, no irían conmigo, a romper todos los vidrios, de ese ministerio público, en donde me revictimizaron? obvio, pues obvio, sí, todos y todas iríamos, o sea, entonces, me parece importante, que lo sepamos, porque es una forma también de denuncia, es una forma también de hacerlo, yo tuve la ventaja, de tener una mamá que me creyera, una ventaja de tener una mamá, que no me culpara, y eso me dio herramientas, de mi propio empoderamiento, y eso me ayudó a empezar a ir luchando, pero esa no es la misma ventaja, de otras mujeres, como Julissa y Aquelín, que se ahorcó con el cable de teléfono, en su casa y se murió, o como María Fernanda, en Michoacán, que su familia, incluso prefirió ponerle, un su foto, en el altar de muertos, porque les daba más vergüenza, a ellos, que su hija tuviera, fotografías íntimas sexuales, y para su papá estaba muerta, por la desdicha, la inmoralidad, que les causó a su familia, ¿no? o sea, me parece importante, que entendamos, que hoy en día, no necesitas hacer sexting, no necesitas grabar un video sexual, con tu pareja, para que cualquier persona, a través de la inteligencia artificial, roben sus fotografías, roben su foto de perfil, las manipulen, y después las exploten sexualmente, en uno, de los más de dos millones, de mercados de explotación sexual, que existen en América Latina, y que todavía, esta violencia, nos dicen, es que no es, es que es virtual, no es real, no te violó, no te tocó, o que todavía, desgraciadamente, se siga normalizando, y se siga, equiparando, a que es culpa, de las mujeres, cuando de este lado, de la pantalla, cuando uno está teniendo, un pack, una nude, un video sexual, cuando tú estás, en el grupo, con tus compadres, con tus amigos, a todos, diciéramos así, a ver, vamos a ver, que es el celulares, no, si estamos en un grupo, de hombres, todos los mundos, nos hagamos guajes, todos hemos tenido, un grupo de amigos, de familias, de la carnita asada, de lo que sea, de mis amigos, de lo que sea, donde se intercambian, fotografías, y videos sexuales, de mujeres, que no conocen, y mientras están, de este lado, viendo ese video, esa pantalla, del otro lado, de la pantalla, puede estar una mujer, suicidándose, al mismo tiempo, que tú estás eyaculando, que tú estás cosificándola, que tú estás teniendo, placer con ella, esa mujer, se podría estar suicidando, al mismo tiempo, que tú, estás realizando, esas fotografías, de ese tamaño, es esta lucha, los obstáculos, más grandes, a los que te has, encontrado, yo pensaría, pues es la, es la sociedad machista, ese es el obstáculo, más grande, que te has encontrado, o cuál ha sido, la dificultad, más grande, que existe hasta ahora, bueno, yo creo que el primer reto, es entender, que no somos culpables, y ahí viene, obviamente, todo lo que has mencionado, ¿no? Sí. Otro de los retos, importantes, pues es, ser mujer, participar, en un lugar público, como el hacer leyes, que solo es de hombres, en otro lugar público, que, que es, el algoritmo, que a pesar de que fue una mujer, de Adalobaus, que el pasado 10 de octubre, fue el día de Adalobaus mundial, que descubrió un algoritmo algebraico, que hoy conocimos como un algoritmo informático, son los hombres quienes tienen el dominio, de los datos de información, de la industria tecnológica, y eso también es como, como, como ir a poner la cara, e ir a hacerlo, yo creo que el obstáculo más grande, sigue pasando, se acaba de probar la ley Olimpia, tengo una captura de pantalla, de una persona que dijo, es que en México, una pseudo prostituta, pasó de puta, a activista, y ahora por eso, hay que aplaudirle, por la ley Olimpia, cada vez que suben el video, cada vez que se aprueba una ley, cuando se iban aprobando, en el interior del estado, porque no, por lo, no se aprobó primero la nacional, si nos fuimos, yo leí 32, junto con mis compañeras, 32 leyes orgánicas, de los, de todos los estados, no, fue un proceso, que ahí íbamos, y que íbamos acomodando, y, empezó todo primero, en Puebla, en Puebla, 3 de diciembre del 2018, a nivel estatal, sí, solo estatal, o sea, te brincaste, dijiste aquí, en mi pueblo, en mi ciudad, no puedo hacer nada, me voy al estatal, sí, no, además que, que al final del día, la ley, yo sí sabía, no, que me dediqué mucho a estudiar, que era un tema, del congreso, del estado, no, claro que yo hubiese querido tener la fuerza para subir, juntar firmas, y hacer una iniciativa ciudadana, pero yo sabía que tenía que ser por el estado, para que se aprobara, la primera vez que lo propusimos, fue a finales del 2013, principios de 2014, y se aprobó hasta el 2018, y cómo, cómo recaudaste recursos, firmas, abogados, quién te apoyó, ok, una cosa es que tu mamá no te juzgue, tu familia te diga, vamos a echarle ganas, mi hijita, pero de ahí a, a que se apruebe una ley en el estado, pues, los días y los meses que yo estaba encerrada, yo me dediqué, como que, como que cuando entendí, como que mi mamá fue una gran inspiración, me dijeron, sí, cierto, no soy culpable, yo creo que lo descubrí, voy a contar brevemente, una vez que también me asomo por el balcón de mi casa, y veo que había una chica, que al igual que yo se había hecho, igual de viral que yo, había salido en los medios, o sea, bueno, yo me acuerdo que hasta un medio de comunicación, subió la captura del video, ¿no?, de esos, de los muy locales, municipales, ¿no?, y, y, y puso, este, mujer promesa de guauchinango, quemadísima en las redes sociales, o sea, eso fue cuando, la vez que yo decidí, también ya no salir más, o sea, como que yo dije, no, esto ya está viralizado, y entonces, al igual que yo, ella había aparecido en una portada, así, porque había hecho un robo, ¿no?, y entonces, me acuerdo que cuando me asumí, ella iba caminando en la calle, espampanante, y dije yo, guau, y todo el mundo hablaba de ella en la calle, entonces, así, todo el mundo, y hubo una gente que se quitó, porque ahí viene la ratera, ¿no?, y entonces, yo me acuerdo que la vi, dije, ¿cómo puede?, ¿cómo puede caminar?, ¿cómo puedo?, ay, ¿cómo le hace?, yo estoy aquí, yo sí quiero ir a la plaza, yo sí quiero comer enchiladas, o sea, yo sí quería salir, ¿no?, y me acuerdo que la vi, y cómo puede, cómo puede hacer, y le vale un pedazo de cacahuate, y entonces, como que mi reflexión interna fue, pero lo que ella cometió, sí es un delito, y va caminando en la calle, y yo, ¿dónde dice que lo que yo hice fue un delito?, o sea, fue como que para mí un, ah, es como a mí, me gusta leer, a mí me gusta, empecé a investigar, y me dediqué a hacer una idea loca, de una legislación, para que, recordándome las palabras del tipo, cuando a mí me diga aquí que esto es delito, y cuando a mí me diga aquí que esto es violencia, dije, ah, pues hay que ponerle, hay que hacerlo, que diga, entonces, yo me acuerdo que iba, yo con mis maestros a veces en la universidad, y le decía, porque además, tuve, la carrera muy trunca, iba, regresaba, iba, y a veces me daban ganas, y regresaba, y a veces me encerraba un año, y no quería saber nada, o sea, fue así mi vida, ¿no?, me acuerdo que cuando tenía momentos de lucidez, yo les decía, miren, es que tengo eso, no, ¿cómo vas a legislar internet?, me acuerdo que me dijo un maestro, ¿y qué vas a poner cárceles virtuales?, o sea, ¿tú estabas estudiando leyes?, yo estaba estudiando primero sociología, luego me salí, luego empecé a estudiar filosofía, luego salí, luego tuve unos semestros de derecho, y me salí, cada vez que difundían el video en la universidad donde iba, yo me salía de la escuela, ¿te salías?, ajá, o sea, era así mi vida, o cada vez que iba a buscar un trabajo, y cuando lo difundían en el trabajo, yo me iba, o sea, así fue que me dejé de vivir de Huautzinango, a irme a vivir a Puebla, después de Puebla, a venirme a instalar a la Ciudad de México, o sea, yo soy una persona que se fue, que vivo de su pueblo, por la violencia, o sea, ibas huyéndole al video, que te ibas siguiendo a todas partes, y eso duró años, sí, años, 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 o sea, todo el daño económico, psicológico, físico, no, no te van a revalidar materias, no te van a decir como ahorita nos estamos peleando, no, no, pues es que ellas tienen que ir a denunciar, por eso no viene a una clase, y todas las repercusiones, sí, de esto, no, o sea, no había ni un delito, que a mí me, no había ni la gente que lo entendiera, no, pues lo que le pasó fue un delito, no, yo era como que, ay, la regué, discúlpeme, pero quiero seguir viviendo, hasta que cuando se empodera, uno decía, no, no, yo no la regué, o sea, cuando hay víctimas que llegan y tocan las puertas y me dicen, no limpia, sí, sí, me la regué, me dejé grabar, no, 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 o sea, primero quitemos, nos desprendamos completamente esa culpa que nos corresponde, no es nuestra responsabilidad, y cuando lo entiendes, entonces yo me acuerdo que iba yo y les decía, y todo el mundo me trataba de loquilla, claro que sí, o sea, todo el mundo decía, no, esto es súper difícil, yo decía, sí, será, yo dudaba incluso yo misma si así será, todos dicen que no, claro, todos dicen que no, no, grandes abogados, o incluso de los que se sientan en sus, en sus, este, en sus torres jurídicas y desde su lugar de poder, esto está mal, esto está bien, pues sí, carnal, pero tú hubieras venido con nosotros a la calle también a hacerlo, lo hicimos, cada verbo rector de la ley Olimpia, distribuir, difundir, comercializar, producir, tienen el nombre de una, de una víctima directa, de la cual yo empecé a conocer así los verbos rectores de la ley Olimpia, no solo difunden, también producen sin consentimiento una cámara escondida en un baño público, vaya, ya había violación de intimidad sexual desde los años noventas, cuando todo mundo conocíamos los videos porno de los hoteles y los moteles de la calzada de Tlalpan, por ejemplo, entonces ya había, porque, porque no, porque no se legislaba, porque era tabú, y eran las mujeres, y esas eran las culpables, pues tienen sexo, no, entonces ya había esas instrucciones de poner cámaras escondidas para grabarnos, y yo decía, entonces, no, o sea, no solo las que hacemos sexting, entonces ahí rompíamos el mito de, a raíz de una relación de pareja, o sea, ir al baño, comprar ropa, que alguien te grabe, había, hay, hay modos operandi de mujeres que grababan en las calles, simplemente en los centros comerciales, sus pompis, todo, para después subirlas, ¿no?, a internet, y miren esta señora que me encontré en tal plaza comercial, yo me acuerdo que una de las cosas que detonó, mi, mi, mi furia de decir, no, no, yo no voy a soltar esto, fue cuando una chica que estudiaba en el CBT 86 de Wachinango con síndrome de Down, iba bajando una resbaladía, y se le alcanza a subir un poco la falda, y también la publicaron en ese mercado de explotación sexual, donde a mí me publicaron y le pusieron, tenemos nuevo material, y pusieron con esta frase tan grotesca, y pido una disculpa, por favor, por lo que voy a decir, pusieron así la frase de su foto, mírenla, pero al menos tiene un buen culo para cogerla, o sea, no somos más que objetos sexuales, a una niña con discapacidad, a una niña con discapacidad, entonces ahí me pregunté, ¿ella también tiene la culpa? ¿por nacer así? ¿por sus piernas? ¿por su cuerpo desnudo? ¿ella es culpable? fue cuando esos ejemplos de esas mujeres que me iban diciendo, porque además las buscaba, yo me puse a buscar a todas las que habían subido, como que cuando yo no entendí, cuando yo mi mamá me dio ese empoderamiento, y cuando yo empecé como que esta idea loca, de decir, vamos a cambiar el miedo de bando, las empecé a buscar a todas, algunas querían hablar, otras no, yo era la única que tenía un video sexual, las demás tenían muchas fotografías, algunas, esto del contenido real o alterado, no es nuevo con la inteligencia artificial, el primer caso que a mí llegó, es de una niña, que le hicieron un avatar en un videojuego, y en el videojuego jugaban a violarla, tumultuariamente, a quemarla, asesinarla, y ganaba el videojuego, de unos chamaquitos, entre 13 y 14 años, ganaba el videojuego, quien la matara, y que se acabara sus 10 vidas, lo programaron unos chavitos de secundaria, en el año 2013, 2012, te estoy hablando, o sea, sí, o sea, no es nuevo, entonces, todas estas de contenido real o alterado, fueron impulsados justamente, de conocer esos casos, que enfermo, que enfermo suena esto, que enfermo, y el daño que un videojuego asidió, la persona que lo realiza, pues evidentemente está dañada, está enferma, tiene una patología, pero a la gente, a la que llega, y niños jugando a eso, o sea, que entrenamiento le estás dando, qué va a pasar con esos seres humanos, o sea, está muy, muy torcido. En 2012, pero hoy es 2023, y Diego N., en la Escuela Superior de Comercio, un niño, que se veía aparentemente, carismático, callado, que nunca salía, iba a sus fiestas, pero regresaba, tenía 166 mil fotografías, en una iPad, que le quitaron sus compañeras, cuando lo vieron en Fragancia Delito, fotografías de ellas, que las tomó en el colegio, en el salón, y que después las alteró, con inteligencia artificial, y las desnudaba, en el iPad estaba, la fotografía normal, y la fotografía editada, entonces no nos queda decir, que esta violencia, solo les pasa, a las que se dejan grabar, que es su culpa, esta es una violencia, sistema, es la nueva automatización, de la violación, o sea, el sistema pachercal, el machismo, las condiciones, en las que, entendamos el sistema pachercal, sin que se ofendan, en que no es, el odio a los hombres, el sistema pachercal, afecta a Marco, afecta a las mujeres, afecta a todas las personas, solo que se ensaña, con las mujeres, y con las niñas, desgraciadamente, entonces, en estas condiciones, de violencia, es una extensión, a la violencia, online, y además, que tiene en la tecnología, una condición, más extrema, para profesionalizar, esas violaciones, hoy automatizadas, y hacemos un recorrido, breve, por la tecnología, y las mujeres, la primera mujer, por ejemplo, yo, tecnológica, que conocí, mi primer encuentro, con una identidad, mujer, dentro de la tecnología, fue robotina, los supersónicos, al servicio, siempre, después, las asistentes virtuales, Siri, Alexa, siempre a servicio, o sea, nuestra relación con la tecnología, en los años 50, ya se cansaron de ser esclavas, ya se cansaron de la domesticidad, viene la lavadora, viene la secadora, la llegada de la tecnología, las mujeres, tiene un sesgo, completamente desigual, y yo, eso es lo que llamo, un algoritmo patriarcal, pero está desde los orígenes, de muchas religiones, yo puedo decir esto, y me van a odiar varios, pero desde ese tema, de Adán y Eva, y de que Eva fue creada, para Adán, que le tomó una costilla, y creó, digo que, que ya tuvimos un sacerdote aquí, y nos dijo, nos dijo, que el génesis, pues no es literal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya empiezan a cambiarse estas creencias, pero desde ahí, desde ese concepto, no me acuerdo que activista, escuché alguna vez que dijo, ni las mujeres, refiriéndose al génesis, ni las mujeres fueron creadas, para los hombres, ni los negros, para los blancos, ni los animales, para los seres humanos, cada quien existimos, por nuestras propias razones, pero mientras sigamos creyendo, teniendo estas ideas, de que de alguna forma, hay un dios, que creó a alguien, para alguien, creo que desde ahí, hay una raíz, difícil de, está en las tecnologías, hoy ese dios, está en esas tecnologías, y agarramos este ejemplo, para mí, la quema de brujas, del 17, del 16, estos siglos, donde las empalaban, las quemaban, las torturaban, por ser sabedoras de las plantas, por algo, es completamente estúpido, porque te gustaba, la naturaleza, algo completamente estúpido, esas hogueras, de esa inquisición, siguen existiendo, hoy las hogueras, están en Facebook, en Twitter, en Instagram, y otra vez, seguimos siendo, las mujeres, quemadas injustamente, a través de la red social, decía, una vez Karina Velasco, publicó en sus redes sociales, algo que se me quedó, muy grabado, decía, nos enseñaron, a tenerle miedo, a las brujas, pero no a los, que las quemaron vivas, claro, claro, y hoy, y hoy, hacia eso va, esta lucha de la ley Olimpia, no solo es un conjunto, de reformas, no es también, un movimiento político, que aspira, no solamente, a que se legisle, el delito, a que se reconozca, la violencia digital, sino, a cambiar, las conciencias, a cambiar, el algoritmo, a cambiar, la célula, cancerígena, que existe hoy, a través de, también, de los espacios digitalizados, este episodio del podcast, fue grabado, en el hotel, Fiesta en Insurgentes Viaducto, donde mi equipo y yo, encontramos, el perfecto equilibrio, entre productividad, y relajación, la ubicación del hotel, es estratégica, ya que se encuentra, en el cruce de avenida Insurgente Sur, y Viaducto, en la hermosa, Colonia Condesa, además de habitaciones, cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio, a la habitación, las 24 horas, un deli abierto, todo el día, gimnasio, wifi, de alta velocidad, y un restaurante, con deliciosas opciones, veganas, además está cerca, de lugares, como el World Trade Center, y el Castillo de Chapultepec, si planeas visitar, la ciudad de México, te recomendamos, Fiesta in Insurgentes Viaducto, haz tu reserva, en fiesta in punto com, repito, fiesta in punto com, y ahora, continuamos con el podcast, hay dos caminos, por los que me quiero, en esta conversación, pero, y los dos, me interesan mucho, uno es que nos, sigues contando, cómo se hizo, cómo lograste, que se aprobara en Puebla, y cómo pasó de Puebla, a México, y cómo pasó de México, a otros países, y por otro lado, es más, te los pongo en la mesa, para que los platiquemos, como tú quieras, por otro lado, es este tema, del origen del problema, que es esta, cultura paternal, donde de alguna forma, el hombre vale más, que la mujer, este error, esta gran mentira, que nos han contado, mi pregunta por ahí, sería, qué tenemos, será que la podemos desarraigar, y qué tenemos que hacer, para modificarla, y la otra es esta, que nos cuentes la cronología, entonces, tú dime por dónde te quieres, las juntamos, las juntamos, ok, o racistas, no nacimos, racistas, nos hicimos, entonces, bajo esta lógica, cuando dicen, es que macho, se escribe con M de mamá, por ejemplo, cuando dicen, no, pues es que a ver, no hay más violencia, que no se viva, que la de las propias mujeres, con las mujeres, es verdad, pero por qué, es tan realizada esa violencia, porque nos enseñaron a rivalizar, a odiarnos, pero a ver, bajo ese mismo ejemplo, fue tu mamá, fue una mujer, la primera persona, que te dio una revista porno, para cosificar, un cuerpo, fue tu mamá, fue la primera, fue una mujer, la primera persona, que te dijo, mira güey, vamos a ver las nalgas, a esa chava, que va caminando, fue otro hombre, que enseñó a cosificar, que a la vez, le enseñó a otro hombre, como es el patriarcado, tan jodido, que incluso a los hombres, los han llevado, por ejemplo, a tener sexo, a muy menores de edad, para que se hagan hombres, porque su virilidad, consiste en su pene, por ejemplo, y como tantos problemas, incluso en la M de América Latina, se suicidan más hombres, que mujeres, por condiciones de salud mental, y que además, tiene que ver mucho, con las condiciones, de extrema violencia sexual, que también, de los hombres, al momento de estabilidad, entonces, esto no significa, ya ves o limpia, todos podemos vivir esta violencia, hombres y mujeres, sí, pero desgraciadamente, esto se ensaña con las mujeres, porque cuando prendemos, una película, un comercial, crema para que no te arrugues, crema para que estés bien, va dirigida a las mujeres, aunque a ti, a mí, nos caiga la lastina de la piel, se nos dirige a nosotras, el miedo a envejecer, el miedo a estar siempre bien, cómo, y ahí va para meterlo, además, como objetos sexuales, hoy, en una estandarización, y automatización, a través de las tecnologías, a través de las redes sociales, existidas, y por existir, entonces, todo esto, yo lo fui aprendiendo, no sola, fue gracias a decenas, y decenas de compañeras, gracias a mis amigas, a mis compañeras, Poblina, Marcela, Yulitzin, Jenny, Manuelita, que por ahí anda, todas, Lu, Lizu, todas las que estuvimos, ahí, o sea, primero hicimos, la Yulimpia no solo, es un conjunto de reformas, es un movimiento político, que aspira a que las niñas y las mujeres, no exclusivamente, pero sí necesariamente, podamos estar seguras también en internet, ¿no? Y entonces, obviamente la ley Olimpia se fue transformando, la primera, yo no le decía la ley Olimpia, a ver, la historia real de esto, fue que, el primer, cuando sale, ¿no? Cuando a mí me invitan a dar un foro de ciudadano, ¿no? Y me dicen, oye, es que vas a un foro ciudadano, y vas a dar una reforma, vas a proponer una reforma, ¿no? Porque como yo participaba yo en muchas cosas, pero, pues, como que dije, bueno, yo vengo, llevo meses haciendo esto, creo que es momento en que me apure, me acuerdo que dos días antes de ir a manifestar, yo dije, rayos, no la he acabado, y entonces seguí, 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 puse, puse, acomodé, como Dios me va a entender, y como yo acomodé, todo así, hablaba yo, amigas, esto, oye, fíjate que esto, me acuerdo que lo primero que puse fue, ley integral, así, porque sí hicimos una ley, no solamente hicimos una reforma, yo sí quería una fiscalía especializada en delitos contra la intimidad sexual, yo sí quería, o peritos especiales en criminología sexual digital, yo sí deseaba que se cambiara incluso la ley de educación, para que hubiese educación digital, obligatoria dentro de las escuelas, o sea, no era solamente dos reformas, era una ley, sí era una ley, por eso cuando dicen, no es una ley como tal, yo ya me callo, yo solamente digo, sí, son dos reformas, pobrecita, ley limpia, yo me acuerdo de esa niñita que sí se fue con todas sus vicisitudes, y que le puso, ley integral contra la violencia sexual digital, era el primer concepto que salió, ¿no? y entonces cuando yo lo propongo, fue la primera vez que yo acepté públicamente que yo era la de ese video sexual, delante de todas las personas, delante del pueblo entero, hay un video incluso de ese día, delante del pueblo entero, cuando yo estaba yo hablaba, y me dio tanto, pues pues tantos nervios, tanto todo, y cuando los vi ahí sentados cuchicheándose, porque veían que yo hablaba de esto, pues sí, pero pues es que tiene un video, entonces agarré el micrófono y dije, soy yo la del video sexual, que se difunden ustedes, y aquí están sus capturas de pantalla, son ustedes los culpables, y yo ya lo entendí, y aquí hay mucha gente que se difundió, y políticos, y más vergüenza ustedes, los políticos corruptos, pero no mi cuerpo desnudo, porque yo no tengo que esconder, porque tengo una vagina y dos boobies, y yo me destrampé, y ese día encontré el poder, de cambiar el miedo de bando, ese día supe, que el secreto estaba, en no tenernos miedo a nuestro cuerpo desnudo, y así te difundieran 49 mil 959 veces, tú habías entendido, que no te arrepentías de tu cuerpo, que no te iban a engañar, que no ibas a seguir tolerando esa violencia, y que lo difundan, ya no les tengo miedo, y eso hizo, que lo dejaron de difundir, o sea, que lo bajaron, la verdad te hará libre, y esa es la verdad, y entonces cuando lo saqué, lo descubrí, y yo me acuerdo que iba yo bajando las escaleras, y dije, ya sé, se los voy a contar a todas, se los voy a contar a todas, o sea, porque la idea es esa, ya no es un secreto, no, pero ahora les voy a decir a todas, que no les crean, que no es cierto, que no se va a acabar la vida, que es mentira, y ahí me decidí a hacerme responsable de ser víctima, ese día me hice responsable de ser víctima, yo no sabía que se iba a pasar, pero cuando fue el boom, la noticia en el pueblo, en Puebla, me acuerdo que en ese día me habrá mucha gente, oye, limpio, salí de los medios, y yo así, te hablé a ti, entonces yo te dije, yo te escribí muchos oficios, escribí, me fui a parar afuera, a los congresos, ¿cómo marco? con el dinero que me da mi abuelita, con el pasaje que me da mi abuelita, yo no me subía a un ADO directo, yo para venir a la Ciudad de México, me gastaba 70 pesos, pero me tardaba yo 6 horas en llegar de huauche hasta acá, porque era para lo que me alcanzaba, pero yo insistía, toqué muchas puertas, de muchos lugares, de muchos espacios, aún con todas las penas, de las que tenías que volver a platicar toda tu historia, para que la gente entendiera que algo importante, y que te personalizabas esto, y que te atravesaba, y que todavía te siguen diciendo, pero no es virtual, híjole, no, yo me acuerdo, el primer legislador, me tomó así el mando, yo lamento mucho lo que viviste, de verdad, pero no me pidas a mí, hacer una reforma, para avalar la putería, fue la primer cosa, que yo, que yo, escuché, de un legislador de Puebla, no, fue la primera, entonces, a tu caso le llamó putería, sí, sí, a tu denuncia, sí, pero en lugar, yo cuando me salí, claro que yo, pero sabes, yo fui anotando todos los no, claro, y les fui buscando un por qué sí, y así es como se empezó a hacer esto, y entonces con la ayuda de mis amigas, de mis compañías, primero las víctimas, siempre fueron ellas, como que todas decían, bueno, pero tú tienes un YouTube, y tú dilo, bueno, tú ve y tú hazlo, ¿no? Y me acuerdo que cuando, cuando yo lo propuse por primera vez, no nos conocíamos físicamente, algunas sí, pero otras no, porque éramos tantas, que les pedí que fueran, les dije, yo voy a decir, yo voy a poner la cara de los agresores, porque yo imprimí todas las caras de las personas, que le dieron like al video, imprimí todas las caras de los que le dieron like a los videos de ella, y entonces en esa sesión los expuse a todos, así, con sus caras de todos, ahí inició la ruta de exponer a tu agresor, nosotras empezamos a ser esos primeros tendederos, de exponer a tus agresores, ¿no? Hoy ya muy viral, muy famosos, pero así es como empezó a cambiar, yo, de banda de una violencia que ni siquiera tenía nombre, que ni siquiera se conocía como violencia digital, que le llamábamos porno venganza, o decíamos es virtual, no es real, ¿no? y entonces ellas, me acuerdo que ese día llegaron, les dije a todas, llévense un moñito blanco para identificarlas, y entonces cuando las vi ahí sentadas todas con un moñito blanco, y que yo acepté con llanto, con lágrimas, que si era yo, porque ya no les teníamos miedo de que se pusieran de pie, todas las que ya no se ponen de pie, no hombre, yo en ese momento, yo dije, ya está, esto ya está, ya nos vamos a ir con todo, y no voy a descansar de que se legisle, no, fue hasta 2013, 2014, 2015, 16, 17, y fue hasta 2018, yo ya vivía en la Ciudad de México, ya la habíamos propuesto aquí, tampoco pasó, este, todo ya, y después de repente llegó, me habló una, una amiga en ese momento, dijo, ya hay una oportunidad con una legisladora, en ese momento fue una legisladora que se llama Nora Escamilla, y entonces le empezamos a, a subir, pero otra vez, a ver, no fue una reforma de los partidos, y yo siempre hago este énfasis, y agradezco, porque también hay mucha gente dentro de los partidos públicos, que ha apoyado chido, hay mucha gente chida que también ha apoyado, no todo es malo, pero también de repente hay muchas, que se tomaron algo que ya estaba hecho, que tiene una historia atrás de todo esto, y yo soy la creadora de la ley Olimpia, y ahora voten por mí, en sus informes de gobierno, yo soy, tomar esta causa con fines electorales, es una burla, es una burla completamente, pero, pero la verdad, siempre, siempre será, o sea, que lo tomen, que lo hagan, yo ya, nosotros ya no hicimos nada, nosotros seguimos avanzando, porque es entender que, que fue mutando, cuando le pusieron la ley Olimpia, fue mutando, se fue a, luchamos, ¿no? ¿Cómo me iba? Pues así, haz de cuenta que tenía yo así varias amigas, entre las amigas, ponemos para esto, todavía es la fecha, en que yo me acabo de ir a Argentina, boteando en las calles, para irme a Argentina, ahí nadie me pagó los vuelos, de allá, de acá, ahorita, últimamente, una, una senadora, en Senado de la República, mandamos un oficio, y nos dijo que nos iba a apoyar, con una parte del vuelo, algo que nos parece bien, pero todo, los, los hoteles, todo, ha sido autónomo, mantener la autonomía, ha sido uno de los valores grandes, eso no significa que no, yo, como me mantengo yo, y personalmente, pues me dediqué toda la vida a esto, y doy charlas, doy conferencias, todavía me dicen, ¿y cobras? Le digo, no se preocupen, cobro mucho menos que medio metro, y no cobro, ni siquiera, ni siquiera, los estándares de, de, de los, de peso pluma, de cobrar, y todo va directamente, a, a, a seguir manteniendo esta lucha, ¿no? Así es como, así, si alguien está viendo, si quieren conferencias, talleres, capacitación, por favor, contrátenos, porque lo necesitamos para la lucha, o sea, es así, ¿no? Salieron a vender paletas, ha sido así, Marco, ha sido así, todo el tiempo, y las víctimas nos hicimos sobrevivientes, y entonces empezamos, formamos primero mujeres contra la violencia virtual, luego el Frente Nacional para la Sororidad, y después Defensoras Digitales, y ahora, Red de Defensoras Digitales de América Latina, ¿no? Y entonces, ahí vamos, como haciendo pensares, sentizaberes de todas, no soy yo como que la heroína, o yo soy la varita mágica, soy la mera mera, yo en ese momento puse mi cuerpo, mi voz, pero la ley olimpia la hicimos nosotras, la hicimos todas, y la seguimos reforzando, la seguimos haciendo, cuando le dan la ley olimpia, cuando se empieza a subir esta reforma, se aprueba en Puebla, yo ya me sentía ese día, los amigos que me conocían sabían perfectamente, que pues era un logro para mí, yo ya podía regresar con papelito en la mano al pueblo, decir mira, mira, te burlaste de mí, mira, o sea, yo eso quería, ¿sabes? Estamos en 2014, ¿verdad? Sí. Puebla 2014. Sí, la aprobación fue en 2018. 18, pero en 2014 es cuando por fin logra, digamos, la subimos por primera vez, pero tuvo éxito hasta el 3 de diciembre del año 2018, wow, ¿no? Todos esos años de tin, 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 tan loca, no se puede, no va a volar la putería, todo ese tipo de cosas, y fuimos profesionalizando, cuando se aprueba, me acuerdo que se le agradeció a otras personas, se puso, no se argumentó, yo, yo ni siquiera le dije, ay, no me nombraron de congreso, no, yo para mí es un ya, ven, miren, es como que yo sentía que ya podía regresar al pueblo y decirlo, yo, yo no quería como ese de que, ni si, ¿cómo? Si es aquí, ¿quién estuvo aquí hasta a saltas horas de la noche mendigando? Cuando les pedíamos playeras, compañeros nunca nos daban, no sé si en sí, por la localidad más baja, o incluso conozco nombres y apellidos de políticos que ahora dicen, yo, 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 pero les mendigamos un chorro de cosas que en su momento se dirán, y que fue así la lucha, fue muy autónoma, muy de territorio, y me acuerdo que cuando se sube un medio de comunicación, me acuerdo que me dice, oye, ¿qué haces en esta entrevista? Porque supe que tú contaste tu caso para que se hiciera la ley que se aprobó de violencia digital en Puebla, yo dije, conté mi caso, no, yo no, o sea, no es como que se inspiraron en mí, o sea, no, no, o sea, dije yo, yo más, no, yo sí dije en mi cabeza, bueno, cuento, cuento la historia normal como pasó, y entonces me acuerdo que el periódico Universal le pone por primera vez en Puebla se aprueba la ley Olimpia, a raíz de una, de un, de otra, otra, otra opinión, de otra compañera también que puso en un medio de comunicación virtual, le voy a poner la ley Olimpia, y yo todavía me acuerdo cuando le pusieron la ley Olimpia le dije, no, no le pongas así, porque si no, lo primero que van a aparecer, yo dije, lo primero que dije es, cuando busquen mi nombre lo primero que va a aparecer es el video sexual, yo lo que menos quería ya era eso, porque seguía arriba, o sea, yo lo que menos quería eso, y lo segundo era, no, porque van a pensar que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer el otro, o sea, como que yo, como que te enseñan a, a, a quitarte, a destriparte la oportunidad de también ser reconocida, y siempre las mujeres nos sentimos culpables por ello, sí, pero no tanto, sí, pero no fui yo, sí, pero no esto, sí, sabes, nos enseñan, entonces yo decía, no, 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 a lo largo del camino me fueron enseñando mis amigas, fueron mis compañeras, que a ver, cuando hubo una ley Morelos, la ley Juárez, nadie se preguntaba, porque una de las cosas, de los retos que nos encontramos en esta reforma, no fueron las de la teoría política del delito, no fue el debate teórico penal, que si lo sabíamos y lo podemos argumentar, no era el discutir que verbo rector sí y que no, que después sí se hizo, el primer debate, la primera cosa por la que no podíamos entrar, y cuando llegaba esa reforma en manos de legisladores, era, ¿por qué le voy a llamar la ley Olimpia? es que no va a quedar artículo ley Olimpia, fracción ley Olimpia, es una manera solo simbólica de decirle, que le decían, no, no le diga, no le ponga así, pongan lo que sea, pero mire, es esto, cuando mis amigos me dijeron, no, no, a nosotros nadie nos paga, nosotros hacemos un trabajo legislativo sin recibir un sueldo, nosotras exponemos nuestras vidas, nosotras exponemos, cuando nos hacemos responsables, nos unimos en la colectividad, en un mundo en el que se nos privaba, y se nos encarcelaba por estar juntas, entendí que la ley Olimpia no me pertenecía a mí, que la ley Olimpia no es Olimpia coral, que la ley Olimpia era un estandarte de lucha de muchas de nosotras, que habíamos entendido, que era una manera incluso simbólica de reparar el daño, y hoy les puedo compartir que hoy hasta hoy está haciendo mucho, entendí, y lo sigo entendiendo, que la ley Olimpia a mí me dio justicia, cuando yo después de años me busqué en internet, para ver qué decía el algoritmo de Olimpia coral Melo Cruz, y yo ya no era Olimpia la del video sexual, la gordibuena de Guauchinango, yo ya era Olimpia la de la ley Olimpia, y eso... ¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti, que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida, y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 días de gratitud, y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas, que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas, a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas, y algunas clases en donde reflexionaremos juntos, sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo, o ve a marcoantoniorregil.com-gratitud. Repito, marcoantoniorregil.com-gratitud, y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti. Y ahora, regresamos al podcast. ¡Qué chingón! La verdad, qué fregón. Qué historia de transformación. Qué forma de darle la vuelta a las cosas. Sigue siendo un tema grande. Ahora, tristemente, hay un montón de ataques a las activistas. Muchos. Y ataques digitales. Muchos. Y ataques, se ha sabido, de ataques de organizaciones, de ataques de gente en el gobierno, que justamente usan las redes sociales, los bots, lo planean, para destruir a mujeres que están luchando por diferentes cosas. Le ha pasado a los activistas por los derechos de los animales, le pasa a la gente que lucha por los derechos de las mujeres. O sea, el internet es como un campo sin ley y sin juego, donde de repente todo se vale, y donde ya no sabes qué es verdad o qué es mentira. Anoche estaba lloviendo imágenes de esta, en el momento que estamos grabando el programa, está este horrible y sanguinario conflicto entre Israel y Hamas. Y estaba viendo cómo están usando fotografías, tirando de los dos lados, fotografías que no corresponden a esta guerra. Fotografías de otras guerras, de otros lugares, y les ponen, mira, aquí está. Entonces, o sea, es horrible lo que está pasando, porque no hay forma de controlarlo. Entonces, ¿a ustedes les ha tocado ser atacadas? Sí, 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 vaya, sí, sí ha habido todo el tiempo. La verdad es que también, siempre lo voy a decir así, fuimos víctimas, pero ya no somos víctimas. Somos sobrevivientes de esta violencia. Fuimos víctimas, pero también somos ingenieras en sistemas. También nos educamos en la ciberseguridad, también nos educamos en la pedagogía, también vaya, todos estos entisaberes de todas mis compañeras dentro del frente, han hecho que tengamos ciertas estrategias, pero una de las cosas que al principio, por ejemplo, pues también cuando se aprobó la ley Olimpia en la Ciudad de México, recibimos, nos rompieron todos, o sea, lo que me estaba probando adentro, nosotras tenemos todavía los audios de afuera, y si ya nos quitaron las pancartas, ya nos rompieron, ya nos hicieron, vaya, hubo incluso un lobby grande, un lobby muy, muy grande. ¿En contra de ustedes? En contra de la ley Olimpia. ¿Pero a quién? O sea, ¿a quién le está detrás de eso? ¿A quién le perjudica? Yo creo que le perjudica al sistema económico, porque al final del día, el hecho de poner, el hecho de generar, y no al sistema económico directamente a una empresa, o a una persona, sino, por ejemplo, si no existía la ley Olimpia, este muchacho que además mercantilizaba las fotografías, estaba ganando dinero a través de la explotación sexual de esas niñas. Es más fácil que en este momento, ahorita, nos bajaran este podcast por daños a la moral en Facebook, ¿no? Que nos bajaran un mercado de explotación sexual donde se difunden fotografías y videos sexuales de mujeres que no conocen, que están ahí, que se siguen difundiendo. Entonces, ha sido toda una lucha también de debates, de pensar que la libertad de expresión, esa es mi libertad de expresión, no es que la libertad de expresión no puede dañar la dignidad humana, y ha sido un gran debate al que nos hemos enfrentado. Y además sigue habiendo todavía este desprecio, ¿no? Por minimizarnos, por decir, ay, es que esto se pudo haber hecho mejor, esto pudo haber sido así, sí, todo eso sí, a ver, la ley Olimpia no es la panacea, hay muchas oportunidades, hay muchas cosas más, pero hay que irse al territorio, hay que joder desde abajo, ¿no? Hoy creo que una de las cosas en este colonialismo digital que se vive, ¿no? Y en estas condiciones, algo que nos pone en desbalance, en desigualdad, por ejemplo, es el acceso a las tecnologías, no hay tecnologías para las mujeres sordas, no hay tecnologías directas para que hablen en náhuatl, en otomí, en mixteco, desgraciadamente las mujeres adultas mayores, nuestras abuelitas, cuando hicieron la vacuna del COVID-19, no nos vamos lejos hasta estos ataques grandísimos de información, esas mujeres tuvieron que depender de una persona joven para hacer sus trámites de la vacuna de COVID-19, porque mientras más tecnologías, más se van relegando ciertos sectores, pero se sigue perpetuando más hacia las mujeres y las niñas, hoy en día, por ejemplo, con la migración, las mujeres migrantes que tienen que venir de Honduras, de Guatemala, al paso a la Ciudad de México, una de las cosas de explotación sexual que viven es, graba videos, mándame tus fotos, aunque sea que no se vean de tus pies, y yo te voy a dar 100 pesos mexicanos, 200 pesos mexicanos, tú crees que yo tengo una foto de una mujer que está cargando a su bebé y se está sacando la foto a ella misma para poder tener esos 100 pesos mexicanos, es la trampa del sistema patriarcal en el algoritmo, que tu cuerpo, tu decisión ya está, toma nuestros discursos otra vez para manipularlos, joderlos, absorberlos, echarlos, corromperlos completamente, y ahora con eso decirnos o romantizar, no se preocupen, ya hay sexting seguro, ya hay ley olimpia, y no es así, yo, y mira que él lo dice, o sea, el sexting es una forma de tener sexualidad online, y yo nunca voy a ser partidaria del abstencionismo, no lo hagas, pórtate bien, cierra las piernas, no, porque por más que le digamos a la gente, sobre todo a los chavillos, no lo hagas, al final del día vamos a querer compartir esta sexualidad, no vamos a querer, hoy es un día para estar hasta moda, el tema aquí es, ¿hacemos cosas con placer o para con placer? Pregunta número uno, dos, ¿tenemos los elementos de ciberseguridad? Tres, aunque tenguéramos todos los elementos de ciberseguridad, es como cuando las políticas de contaminación, no tienes tu basura, recógela, pero al estado, a los mayores, a los altos, a los de arriba, nadie les dice que no viajen en jets privados, a los de arriba, a los de arriba, nadie les está diciendo que en sus clínicas farmacéuticas, dejen de estar experimentando, testando con animales, a los de arriba, a los meros, meros, no se les está poniendo políticas reales para contrarrestar esto, lo mismo pasa en este sentido, o sea, se lo está diciendo a las personas, tengan esta responsabilidad, cuando la responsabilidad hoy en día también es de las industrias, que permean esta cultura mal llamada porno, y que se socializa una mercantilización de los cuerpos, hoy en un lobby proxeneta, en mi punto de vista, y estoy abierta completamente al debate, de decirle sobre todo a niñas y adolescentes, con la llegada de OnlyFans, por ejemplo, tu cuerpo, tu decisión, y ahora vas a ganar dinero, no te preocupes, ya está, mira, además te empoderas, si de por sí te van a difundir con inteligencia artificial, ¿a poco no quieres ganar dinero? Ante este debate que quise traer global, me parece importante hacerme responsable de lo que voy a decir, yo creo, con esta tesitura, que si en cinco años sigue esta tendencia de este lobby neoliberal, sobre nuestra sexología, nuestras autonomías, y nuestras libertades en internet sobre las mujeres, si en cinco años sigue existiendo esta situación de, la única fuerza laboral de trabajo, que al menos entre cinco y diez años van a dejar a las mujeres, a través de la ganancia y la autonomía económica, va a ser la explotación digital en nuestros cuerpos, hoy en día hasta las maestras me dicen, yo voy a abrir hasta mi OnlyFans, las personas no, pero pues ganas más, claro, porque el sistema, no, está poniendo, recordándonos a las mujeres, para qué servimos, tú eres un objeto sexual, tú sirves para maternar, tú solamente eres una cosa, y además ya te estoy dando la oportunidad de ganar dinero, no te estabas quejando de que no ganabas, ya hasta puedes ganar más que los hombres con esto, y esto me parece un discurso peligroso, que yo quería traer a esta mesa, en este día, en este momento, porque no es que se esté refiriendo este debate, hacia la usuaria de OnlyFans, hacia el usuario de OnlyFans, hacia la persona que ejerce esta prostitución digital, no, porque son diferentes factores, y no es hacia ahí el problema, es hacia los consumidores, es hacia el sistema, es hacia la planta, el núcleo, la raíz que nos está poniendo esto, y además está agarrando de la ley Olimpia, y no se preocupen, ya hay ley Olimpia, o en Estados Unidos, la única reforma que existe, o que están planeando es, si te paga, no es delito, si no te paga, si es delito, o hoy mismo en la OEA, espero que para cuando suba este podcast, ya sea un debate, que ya hayamos sanado, pero estamos haciendo, o se está generando una, ciertas condiciones, una ley modelo, para el mundo, sobre violencia sexual digital, cuando en México somos, yo Argentina, el segundo país, que hicimos esta ley, es de la voz de las víctimas, me parece que, que no hay más ley modelo, que entender, que ya copiamos, del eurocentrismo, y de Estados Unidos, los sistemas de gobierno, los sistemas económicos, porque cuando hay una ley, que hicimos las latinoamericanas, y que vamos cerrando brechas, no es la ley modelo, no es nosotras, las que estamos en esa mesa, de tomas de decisiones, porque somos incómodas, porque hablamos, desde las condiciones estrictas, de haber subido esta violencia, tal vez alguien de afuera, me diga, no limpias, este puritana, esas cosas, no, la diferencia, del puritanismo, y los medios conservadores, cuando dicen, cierra las piernas, no te grabes, y el momento, en el que yo digo, no hay sexting, según una red patriarcal, que parece lo mismo, ambos parecemos, que decimos lo mismo, no el sexting, no es seguro, cuídate, no, estos son por otra vez, volver a reprimir, las condiciones de libertad, de las mujeres, para decidir ellos, sobre sus cuerpos, como la no desplaneación, del aborto, y de este lado, es para entender, que nosotras necesitamos, una nueva forma, de nuestro placer, una nueva forma, de nuestras autonomías, también en los espacios digitales, que no tenga que ver, con la situación, de la cultura porno, que hipersexualiza, que cosifica, que nos condiciona, a ser objetos sexuales, claro que queremos, que las mujeres, vivamos nuestra libertad sexual, pero tenemos que, redescubrir, reacomodar, rehacer, una nueva forma, en la que no seamos, nosotras, los objetos sexuales, y en la que además, no se les ponga precio, a nuestros cuerpos, entonces en ese sentido, me parece que, la dignidad, las condiciones, se exacerban, hoy no sé si sabías, pero con seis mil dólares, puedes mandar a hacer un robot, a una empresa, que se llama Sextol, para poder hacer un robot, a imagen y semejanza, de la persona, la que te batió, o la persona, a la que ya no quieres ser tu novia, le puedes poner eso, con tres mil dólares, puedes mandar a hacer un baby pussy, por ejemplo, y te lo pueden mandar, a los países, donde está acreditado, tener sexo con robots, y entonces, viene esta nueva, re tecnología, de otra vez, volver a poner, las feminidades, otra vez de poner, el papel de la entidad, de la mujer, como un objeto sexual, y esa es la crítica, al sistema, por eso es que digo, Ley Olimpia, es lo jurídico, pero no solo, es lo jurídico, Ley Olimpia, es la voz de las víctimas, pero no solo, es la voz de las víctimas, Ley Olimpia, es un movimiento político, pero no solo, es un movimiento político, la reflexión, va entonces, hacia todos, y a todas, que atrás de esa pantalla, atrás de ese teclado, atrás de esos lugares, ya sabemos, que hay una tendencia, de un algoritmo, que aprendió, de nosotros, y que lo programamos, para hacer así, que vamos a hacer, para cambiar, estas situaciones, desde lo individual, pero también hablarles, a veces de ahí arriba, también hablarles, hacia esas conciencias mundiales, ¿no? ¿Qué podemos hacer los hombres, para ayudar? Bueno, en primer lugar, yo creo que hablarle, a otros hombres, compartirles con otros hombres, decirlos, hacer unos debates, en los lugares, donde se juntan, oye güey, tú si has recibido, cuéntame tu experiencia, ¿sabías que pasaba esto? ¿Sabías que puede ser esto? ¿Cómo es que aprendieron, los hombres, a tener placer? ¿Se habían dado cuenta, que aprendimos, a tener placer, con base a esa cultura, porno, con base a entender, que ya bajo yo arriba, con base a menospreciar, incluso, las condiciones de placer, de las mujeres, tenemos el único órgano, sexual, humano, dedicado, única y exclusivamente, al placer, en el clítoris, y hoy, ni siquiera sabe el clítoris, bueno, ¿sabías tú, que el cuerpo de las mujeres, ha sido siempre, un territorio de conquista? ¿Sabías que les dicen, trompas de falopio, porque según un señoritingo, que se llama, el doctor falopio, las descubrió, como Hernán Cortés, descubrió América? ¿Sabías tú, no? Que todas las condiciones, del ginecólogo, el padre de la ginecología, encerró durante cuatro años, a cinco mujeres negras, porque decía, que las negras, no sentían dolor, por tener el cuerpo negro, las abrió, las laceró, les metió, todos esos instrumentos, dolorosos de la ginecología, que vivimos las mujeres, si, pues son dolorosos, un examen, de pecho, de mama, es doloroso, porque está hecho, desde la perspectiva, de nosotros, los hombres, ¿sabías eso? Porque a las mujeres, no se les dejaba estudiar, no se les dejaba hablar, no se les dejaba, y que todavía, les pongamos allá, la responsabilidad, de darnos el consentimiento, la responsabilidad, de hacer eso, carnal, todo esto, mundo, la manera de apoyarnos, a otros hombres, es hacernos conscientes, de que es mentira, lo que les dijeron, sobre su masculinidad, que es mentira, todo lo que les dijeron, y que si hay, yo todavía soy de las que si creo, pero también respeto, a mis compañeras, que dicen, ni más, es un mundo de mujeres, también está bien, también es utopía, es bonita, porque al final, pues no vives igual, cuando lo ves de este lado, a mí, obviamente no fue fácil, rehacer mi vida, no fue fácil, hacer mi vida sexual, tampoco ha sido fácil, hoy en día, este estereotipo, está para relacionarme, es que vino limpio, o bueno, estoy platicando con amigos, no, así siempre, y dicen, bueno, pero como aquí hay una feminista, no voy a decir, sabes, o sea, siguen diciendo, o que se sienten aludidos, cuando una habla, que se sienten aludidos, cuando una comparte sus, y siempre te quieren minimizar, bueno, yo te voy a explicar, yo te voy a decir, entonces, me parece importante, que se hagan responsables, de ser hombres, desde el amor, desde la empatía, con otros hombres, desde el saber, que por qué ustedes, no se saludan de beso, y nosotras siempre, nos invaden nuestro cuerpo, por ejemplo, desde ahí, ya hay una invasión, de cultura, de nuestro cuerpo, carnal, vamos a experimentar, como hizo el patriarcado, no es una broma, si lo interiorizamos, nos vamos a ser parte, de entender, que el núcleo, de este problema, nos afecta a todas las personas, pero que nuestra responsabilidad, es entender, que nuestras otras generaciones, es que yo no violo, pero si difundes Pax, es que yo no acoso, pero si te burlas, de los chistes misóginos, es que yo no, pero si minimizamos, cuando hablamos, de la raíz del problema, entonces, o nos burlamos, cuando el, ay la finista, que van a empezar a hablar, del patriarcado, o sea, ese tipo de cosas, ponerlas en la mesa, es decir, yo tampoco lo entendía, Marco, yo también, si me hubieran mandado, un pack de una compañera, en el bachillerato, donde estudiaba, yo también lo hubiera llamado puta, yo también lo hubiese difundido, tal vez, o sea, pero no nacimos, o sea, hay una oportunidad, yo todavía soy de las que cree, que hay una oportunidad, para cambiar esto, y yo creo que hemos avanzado, hoy con esta llegada, de la ley Olimpia, cuando hablábamos, de delitos digitales, hablábamos de robo de entidad, robo de tarjeta de vientes, fraudes interbancarios, con la llegada de la ley Olimpia, que empezamos a hablar de derechos humanos, de las mujeres, y de su sexualidad, hoy en día, es muy esperanzador, ver que las niñas, denuncian, hablan, que están ahí, acaba de pasar, estamos grabando, también este podcast, en el momento, en el que el OPAEP, también atamaron, inteligencias artificiales, en Puebla, para difundir a sus amigas, y que hoy ya no se callan, hoy sabemos de sus casos, porque hay mujeres, que ya los están hablando, que los están denunciando, entonces, como hombres, sí, preguntar, quieres que te acompañe a ir, o señalar hacia atrás, no necesitan un lugar en la marcha, no necesitan un lugar en el contingente, no necesitan ponerse pañuelos morados, ni playeras, de soy feministo, para hacer su responsabilidad, es icónica, general, primaria, sobre lo que, en este sistema, su género, se ha beneficiado, más que el de nosotras, entonces, con hacer conciencia, vamos a entender, así es cierto, es como si ahorita, estuviéramos en un podcast, de puras personas afrodescendientes, y que entrara Donald Trump, y que dijera, oigan no, también a los güeros nos pasa, oigan no, también a los blancos, la hemos vivido, no se trata de violencia, contra los blancos, ni contra los negros, porque todos la podemos vivir, yo por eso estoy aquí, porque me sumo, a esta asamblea, de personas afrodescendientes, porque soy parte, de su lucha, y porque quiero estar con ustedes, y lo sacamos, pobre Donald Trump, la noticia es, los negros son unos malos, porque sacaron a Donald Trump, como salen las noticias, feministas sacan de la marcha, los hombres, en la marcha, en España, hace siete años, llevaba un cartel, un señor que decía, yo estoy aquí, semi desnudo, y no me siento inseguro, cuando estoy con las mujeres, quiero lo mismo para ellas, el primera plana, del periódico El País, fue, hombre se solidariza con mujeres, creo que es más que obvio, que entendamos, nuestro papel, así como yo, con los animales, a mí si un día, los animales, podíamos saber, los pensamientos, todos los humanos, dirían, sí la neta sí, no voy a decir, yo no, yo adopté tres perritas, la moli, la pulga y la canelita, no, porque a mí me queda, hacerme parte, de esta responsabilidad humana, que tengo, en que otras generaciones, de humanos, incluso yo cuando era niña, no llegué a tener, la misma conciencia, que tengo hoy, por los animales, lo que significa, que nos vamos deconstruyendo, completamente, de lo que nos construyó, este sistema, y en esa deconstrucción, es entender, que así, muevas, hagas, te has perdonado, te pongan una corona, el mejor hombre del mundo, porque no has hecho nada, tú ya tienes una ventaja, hacia otra mujer, y eso te convierte, en hacerte responsable, de esa ventaja. Hablando de lo que nos han enseñado, ¿qué puede hacer, el sistema escolar, tanto privado, como público, qué pueden hacer, los maestros, los directores de escuela, qué se puede hacer, a nivel de educación pública, cómo puede ayudar, el sistema educativo, para avanzar. Hablando de educación digital, hablando de educación digital, no solamente, sobre el software, y el hardware, todavía estamos entendiendo, en la escuela de tecnología, software, lo de afuera, hardware, lo de adentro, al revés, perdón, no, sino que entender, que el software, y el hardware, y atrás de esto, habemos personas humanas, no deshumanizar el internet, no deshumanizar la tecnología, no deshumanizar este uso, y además, acercar a las mujeres, a las personas, a través de la tecnología, hay una brecha digital, solo el 30% de las mujeres, estudian temas relacionados, con tecnología, solo el 10% de las mujeres, según datos de la ONU, están metidas, en el desarrollo, de inteligencias artificiales, entonces, ¿a qué me refiero? que hay una brecha, y una desigualdad, en el uso de la tecnología, en la ciencia, en las ciencias exactas, todavía no nos vamos a lugares, donde se estudian ciencias exactas, o ingenierías, sigue habiendo más hombres, entonces, las escuelas, tienen que abrir estas brechas, que combatir estas brechas, acercar a las mujeres de tecnología, prepararse, actualizarse, pero entender, que una de las cosas, más importantes, que tenemos que hacer, no solo es lo técnico, sino no dejar atrás lo humano, prepararse en ese sentido, para que cuando llegue una víctima, a su salón de clases, a su escritorio, en lugar de decirle, pero ¿para qué te grabaste? Le digamos, yo sé que lo estás viviendo mal, no sé a veces, ni cómo funciona el Facebook, pero no te voy a dejar sola, y no es tu culpa, y si tengo que acompañarte, a tu casa, ahorita, a hablar con tus papás, para que lo sientas mínimo, yo lo voy a hacer, es la no deshumanización, nada más, y la no deshumanización, tiene que ver, con hacernos cargo, de todos los sentimientos, y descubrir, que nosotros podemos, dominar las tecnologías, desde el amor, desde el amor, y desde la técnica, no nada más quedar en panfleto, sino meternos al estudio, la ciberseguridad, meternos al estudio, a saber, no dejar, ay, es que no le entiendo esas cosas, no, hacernos responsables, como sociedad, como gobierno, como instituciones públicas, de que esto nos compete a todos. ¿Qué puede ser la religión organizada? ¿La religión? La religión organizada, porque es también, yo sé que es un tema súper delicado, sí, pero, no podemos ignorarla, porque, es de ahí, es una de las fuentes, de programación, que tenemos, desde que estamos chicos, por supuesto, no estoy hablando, de una religión en específica, sino en general, de las religiones organizadas, ¿para qué esto cambia? Pues, yo creo que, abrir las puertas, a los debates, desde las tolerancias, es la primer llave, para entender las otredades, para entender esas otredades, de las que estamos hablando, yo creo que, yo acabo de tomar un seminario, con unas compañeras, sobre teología feminista, de colonial, wow, acabo de compartir, con mujeres, que son, eso está súper interesante, sí, claro, luego hablamos otro podcast de eso, yo quiero ese curso, no, y, y hacerlo desde el sentido estricto, de entender, que, que, que ya tenemos una, una desventaja, desde el momento, en el que, pues, nos dijeron que Dios es hombre, ¿no? O sea, yep, o sea, ya desde ahí tenemos una desventaja, el padre, el padre, es el hombre, del familiars, entonces, me parece importante, aterrizar, yo fui a una escuela de monjas, toda la vida, y me acuerdo que era una niña, que preguntaba, ¿por qué el padre es padre? ¿Por qué el árbol es árbol? ¿Por qué eso del padre, el hijo y el espíritu santo? Yo nunca lo entendí, yo decía, pero cómo, pero cómo, y hoy se está otra vez tergiversando, ¿no? Esto, y entender que, al final del día, tenemos derecho a sentir, tenemos derecho a la fe, tenemos derecho a creer, tenemos derecho, a lo mejor yo me agarré de mi mami, pero alguien se va a agarrar de Dios, a lo mejor yo me agarré de mami, de mi mami, pero Isabela Núquez en Ecuador, se agarró de, de, de su, de su religión, para salir adelante, ¿no? Entonces, yo no creo que agarrarse de lo que te sostenga sea malo, yo lo único que creo que es importante entender, desde la historia y desde la raíz, que una cosa es la institución religiosa, y otra cosa es la fe, y en la fe, hay un multiuniverso de cosas, y en la institución religiosa, hay muchas deudas. No, y hablo de esto porque, históricamente, algunas religiones son las que, han sido las grandes opositoras, de los derechos reproductivos de la mujer, y de muchos temas, claro, muy delicados, y muy controvertidos. Y en todas las institucionalizaciones, a ver, todas las cosas que institucionalizan, vienen en un régimen triangular, de pirámide kantiana, de arriba el poder, y abajo los súbditos, ¿no? Que se mantiene además del tema de los súbditos, por así llamarlo históricamente, ¿no? Y que en estas condiciones, de, 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 de cómo se estamos organizando, de manera, este, no horizontal, ¿no? Terminan, eh, todas las situaciones, no en los partidos políticos, la, todo lo institucionalizado, en este momento, desde esta óptica histórica, política, social, antropológica, en la que vivimos los humanos, a lo largo de la historia de ese sistema patriarcal, terminan siendo instituciones patriarcales, ¿sale? Entonces, por eso es que se defiende la agrocentualidad, por eso, aunque yo quisiera que no también, no, pero a veces también voy, a veces no podemos, pero entender, entender que dentro de estas situaciones piramidales, desde las construcciones en que nos encontramos, eh, todas las religiones, así, la que más, no podemos así como, como presidente, ¿no? Sí, pero los otros eran más, más feos, sí, pero los de allá eran más malos, sí, pero antes, no, porque al final del día, en todas las religiones ha habido pedofilia, en todas las construcciones institucionalizadas, en donde hay una pirámide de organización, ha habido, primero, líderes hombres siempre, y en segunda, ha habido explotación a todos y a todas, pero ensañada contra las niñas, niños y mujeres, y que hay deudas de todos lados, entonces, es hacerse responsables de esas deudas, y empezar a descentralizar, ¿no? Las feos, yo creo que descentralizar la fe es algo muy bonito, yo ahora creo en la Pachamama, yo ahora le rezo a mis abuelas, yo le hablo con las plantas, algo que se os olvidó, el eurocentrismo, hoy nos dice que son supersticiones, el que me ponga yo un tecito de mazanilla, o un periódico en la panza, para que no me den cólicos, que me dijo mi abuelita, o enseñanzas de las abuelas, estamos haciendo un libro de enseñanzas de abuelas, que se nos han olvidado, o sea, eso de mi pueblo, se cae un niño, y se cae, y se queda ahí privado de, le pegas con una chancla, y levántate Marco, levántate, o sea, son cosas, ¿no? Que a lo mejor suenan como supersticiones, porque Europa nos vino a decir, ¿cuál es lo que se debe de creer? ¿En qué debemos de hacer? Cuando nos olvidamos de algo tan humano, como la nuestra relación con la naturaleza, y el entender que cuando vamos y pagamos por toros, vamos y pagamos por esa deshumanización, cuando vamos y pagamos por un perro de raza, nos estamos poniendo en el mismo lugar que Cristóbal Colón, y el día de la raza, o sea, cuando hacemos esto, es entender que efectivamente, hoy ya hay más información, y podemos tener estos debates, estas reflexiones, pero en mi punto de vista, ninguna institución, y eso que tengo amigos, y yo voy, cuando me dicen, oye, los partidos políticos olímpicos, ¿qué piensas? Le dije, a mí no me cae en gordo, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Morena, ni nada, a mí me caen gordo todos, juntos, pero tengo buenos amigos en cada partido, y también hay buenas personas que yo al menos conmigo, pero eso no significa, y es una premisa básica que me han enseñado mis compañeras, nunca olvidemos que el aliado de una, podría ser agresor de otra, y entonces primero nos tenemos que poner a nosotras, para cerrar la idea, que nos corresponde a nosotras, levantarnos todos los días, y vernos con ojos de mujer, no vernos con ojos de hombre, estoy muy gorda, estoy muy flaca, estoy muy esto, vernos, y eso es un, mira, lo digo en voz alta, tampoco creen que yo me levanto todos los días, digo, ay, no estoy súper guapa, súper sexy, porque además ser sexy, con base a qué es sexy, yo digo, píntame a una mujer sexy, es una mujer sexy, en un estereotipo de belleza hegemónico, ¿no? nalgas así, chichis así, labios así, por eso todas nos sentimos nunca suficientes, aparte es un modelo muy europeo, como estabas diciendo, por supuesto, es muy eurocentrista, no es ni asiático, ni es indígena, ni es africano, nunca nos vamos a parecer, es europeo, pero es la, el estándar de belleza, el estándar sistemático, machista y patriarcal, que eso se ha puesto a las mujeres, por eso es uno, levántate y vete con ojos de ti, con ojos de nosotras, con ojos de mujer, y que solo en este momento, las mujeres, nos podemos salvar a las mujeres, no significa que, ay, quiero que se mueran todos los hombres, o sea, no, significa que, hasta un hombre que tiene conciencia, no le molesta esto, un hombre que tiene conciencia dice, sí, la neta sí, bajen ustedes, dense vuelo, yo me quito, yo me hago una, yo no necesito un lugar de subcontingente, porque es momento de eso, salvo los señoritingos, que se pueden hacer, este, sus paneles, y hoy no hay igualdad, porque ahora aquí nomás hay puras mujeres, o sea, no, o sea, salvo, pero, pero sigamos luchando, sigamos hablándolo, sigamos reflexionándolo, sigamos haciéndolo, yo tengo una forma de hacerlo, porque a mí me enseñaron esto, desde el amor de mi mamá, pero eso no significa que una mujer que lo haga diferente, es una mala decisión, o sea, la mala, la radical, la fea, la que está mal, yo no soy una buena activista, una buena feminista, porque hice una ley y toqué y estudié, no, para yo entrar a ese congreso, tuvo que haber otras mujeres que quemaron la puerta del congreso, para yo entrar a estos lugares de tomas de decisiones, para yo estar aquí, seguramente hubo otras mujeres que lucharon en los medios de comunicación, para que también las mujeres pudiéramos hablar en un micrófono abierto, si nos preguntáramos dónde estaban las mujeres en todas las historias, les aseguro, les aseguro que todos nos haríamos feministas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Olimpia. No, gracias. Gracias, gracias de todo corazón, este, yo creo que como hombre que te puedo decir, yo creo que cuando las mujeres ganan, todos ganamos, todos hemos sido o hijos, o novios, o esposos, o papás, o nietos, de otra mujer, entonces como, el niño chiquito que fue, el hijo de una mamá, este, divorciada, o separada, en el México de 1970, que era un México muy diferente a la hora, falta muchísimo, pero va mejor, entonces, si doña Irma estuviera aquí sentada, yo creo que ella te diría gracias, por lo que estás haciendo, y yo como su hijo, te lo digo, porque de los dolores más fuertes que tuve de niño, fue ver lo que vivía, en ese mundo patriarcal, entonces fui un niño muy enojado, con el mundo patriarcal, porque era un mundo que, que discriminaba a mi mamá, en la misma familia, de hecho, en la ciudad, en, en todos lados, y, y esa era, esa era, esa era la lucha, entonces, ¿qué te puedo decir? Suena raro que yo te diga gracias, pero, pues yo también tengo mi lado, claro, tengo, a doña Irma dentro de mí, tienes tu lado femenino, dilo, tengo mi lado femenino, y tengo a doña Rita, mi abuela dentro de mí, y tengo a todas las mujeres que he conocido, pues ahorita doña Irma y doña Olimpia, andan ahí, regocecándose, echándose unos mezcales, eso, hijita, eso, pues gracias, felicidades, felicidades por lo que has logrado en México, con todo tu equipo, no tú solita, sino con todo el equipo, con todas las otras mujeres, felicidades porque lo estás logrando en toda América, Latina, en Argentina, recientemente, lo que viene, felicidades, ¿hay algo más que quieras agregar que no te haya yo preguntado? No, no, nada, al contrario, muchas gracias por el espacio, por el momento, yo lo único que quiero compartir con quienes ven y escuchan este podcast, y que estén viviendo esta violencia, es que no les crean compañeras, no les crean, no es cierto que se va a acabar tu vida, no es cierto que eres la mala, no es cierto que pudiste hacerlo diferente, en ese momento está pasando, pero tu cuerpo no es un crimen, esto es un delito en este país, próximamente sea un delito en América Latina, y aunque hay otras legislaciones en otro mundo, donde castigan algo parecido, no es igual cuando nos empoderamos nosotras, y cuando hablamos nosotras, y cuando hacemos territorio, yo no sé, si la ley Olimpia, nos alcance, para dar la justicia, que nosotras merecemos, ni siquiera podría asegurar, que la ley Olimpia, es la panacea, y es todo lo bueno, pero lo que sí les aseguro, es que cuando luchamos, cuando nos empoderamos, cuando nos juntamos, y cuando el miedo cambia de bando, y lo que sí puedo asegurar, a lo mejor no directamente, por la ley Olimpia en lo jurídico, pero sí la ley Olimpia por lo político, es que, esto, no nos va a seguir quitando la vida, si seguimos juntas, y si seguimos hablando, y si seguimos accionando, desde el amor, y desde la digna rabia, que las quiero mucho. Gracias, te queremos y te has mirado un poquito. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿En dónde te pueden contratar para una conferencia? ¿En dónde pueden hacer un donativo para la causa? ¿En dónde podemos apoyar y seguirte? Muy bien, yo estoy en redes sociales, en Twitter, como arrobaolimpiacmujer, en Facebook, estoy como Olimpia Coral Melo, ahí están todas, mis redes están así, pero también estamos como Frente Nacional para la Sororidad, Defensoras Digitales, cuando vean a las compañeras, con apoyo a que la ley Olimpia, llega a América Latina, échenle ahí algo, cuando en las escuelas nos escriben, miren, yo sé que hay muchos gastos y hay muchas cosas, pero por favor, ayúdenos a que podamos seguir manteniendo esta causa de autonomía, y a no precarizar el trabajo de las mujeres, porque nosotras tampoco cobramos, cuando damos una conferencia, nosotros tampoco decían, no, pero es que no, pero oye, o sea, hay personajes que cobran muchísimo dinero por conferencia, y nosotros estamos en el mínimo estándar para seguir llegando a más personas, no soy la única, que hay muchas mujeres, por favor no precaricen el activismo, del trabajo, de territorio, del trabajo social, de todas las y los activistas, no, por favor, y que además, bueno, se pueden contactar directamente al correo leyolimpia arroba gmail punto com, que si eres víctima de esta violencia, tenemos un grupo de apoyo, que nos juntamos un domingo de cada mes, para cosas más holísticas, nos compartimos, senti, senti, pensares, sentisaberes, se llama el grupo Sanando Juntas, y les mando un abrazo a todas esas valientes que andan ahí luchando, nos compartimos cosas como, hice este libro, hice esta poesía, hice estas sentadillas, yo me salí, me compré una paleta, adopté un perro, o sea, cosas más holísticas para sanar juntas, porque esta violencia, no, no solo es así, aprendes a vivir con ella, que si quieres formarte también como defensora digital, que estés pendiente también de las redes sociales, porque necesitamos seguir difundiendo este mensaje, pero que además si eres papá y si eres mamá, estás viendo este video, señor, señora, no voy a hacer un panfleto de no sea indiferente, pero señor, señora, en casa podríamos tener un agresor, un posible agresor, hombre, mujer, que podemos evitar, pero sobre todo podemos tener una víctima, que cuando tú le dices, mira esas locas que se están manifestando, ella está entendiendo que cuando ella se manifieste, le vas a decir loca, es importante que le creas a las víctimas, que le creas a tus hijas como un acto de su primer justicia, y que si les digo, yo quisiera tomar todos los casos de todas, yo quisiera acuerparme, hoy acabamos a las 5 de la mañana la fiscalía, ayer acabamos a las 7, vengo casi en vivo, de llegar a Argentina, de acompañar a otras mujeres, de estar ahí vigilando, que efectivamente yo quisiera partirme en 40 pedazos, poder contestar, mientras estoy aquí, mi teléfono a estar, reventado de mensajes, no puedo a veces, y además, yo tengo esta responsabilidad, de ser, de tener una ley con mi nombre, y estar viva, y eso también a veces, es un señalamiento muy grande, pues tú hiciste la ley, tú respóndeme, pues tú hiciste la ley, tú tienes que contestar el teléfono, tú hiciste la ley, porque no pasa el mismo escenario, lamentablemente, por ejemplo, con Belén San Román, Argentina, o con Ingrid Escamilla, como ya es una mujer, que no está, desgraciadamente, por esta violencia, y hay leyes con sus nombres, solo es, ah, bueno, sabemos a dónde, dónde nos dirigimos, a quién le exigimos, al Estado, a las instituciones, pero cuando hay una mujer viva, con un nombre de una ley viva, que le reivindicó el nombre, parece que tenemos que pagar el precio, de habernos reivindicado social y políticamente, entonces les pido mucha empatía, siempre contesto, solo que denme chances, y principalmente en Instagram, en Inbox, eso yo los contesto personalmente, yo, y de ahí, pues todas las que quieran sumar, suman desde contarle este podcast, y compartirlo, desde mandar un hashtag, ley Olimpia, lo virtual es real, desde hablar con la mamá, con la hermana, desde hacer hoy, nuestro árbol genealógico, de nuestras abuelas, para darles justicia, hasta el hecho de acompañar a una víctima, denunciar, o tratar de crear, también todo lo que haga falta, para seguir combatiendo esta violencia. Y hacen falta más soldados, ¿no? Muchos. Soldados, soldadas de todos, porque tú solita, y con la gente que tienes no puedes, o sea, la problemática es grande, entonces me encanta esto que dices, formarse como activistas digitales, formarse, estudiar, yo tengo una amiga, que se metió a estudiar derecho, justamente para defender a las mujeres, y a los animales, y no lo está haciendo, por su carrera, ella está en mercadotecnia, y otras cosas, y gana buen dinero, pero se metió a estudiar esto, en línea y todo, para poder defender, y conozco otras mujeres, que están haciendo lo mismo, metiéndose a estudiar leyes, metiéndose a sacar un título, para volverse activistas, tituladas, y poder ayudar, porque lo que urgen son recursos, es dinero, y más gente en el movimiento, para ayudar. Y además, hace no mucho que está, hicimos una capacitación, de defensoras digitales, y decía una compañera, oye, ¿quién va a firmar los reconocimientos? Y dice Marce, mi Marcela, que le manda un abrazo, dice Marce, pues yo pensaba, que yo y Yoli, pero le podemos ir a una autoridad, para que sean válidos, llega la gran voz, de Yoli T. a la cual le mando un gran abrazo, por la resistencia que hace en Guerrero, y dijo, no compañeras, ¿cómo tenemos que estar certificadas, avaladas, firmadas, por alguien que sí, qué mayor autoridad, que las que hicimos la ley, lo firmamos nosotras, entonces hacia ahí va también, no necesitas un título tampoco, para seguir trabajando, para seguir haciéndolo, y también no necesitas, a veces, imagínate, yo tengo carreras truncas, claro, te entiendo, te entiendo, y también, y varias, y varias, y las que faltan, y las que faltan, y para cerrar, en este tema, porque, es algo que, yo que he vivido en México, y en Estados Unidos, tengo las dos nacionalidades, soy bicultural, soy niño fronterizo, y muchas de las cosas, que hablo con activistas, amigos y amigas activistas, por los derechos de la mujer, de las personas con discapacidad, de los animales, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay una cultura, de dar dinero, a las causas, que nos importan, y deducirlas de impuestos, de hecho, que se yo, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, te dice, que financieramente, es bueno, dar el 10%, yo religiosamente, de mis ganancias, dono el 10%, a diferentes instituciones, que están en mi corazón, y lo deduzco de impuestos, es legal, pero en México, la gente, no tenemos, la cultura, de donar instituciones, no existe, y es muy difícil, y es una de las mejores, formas de ayudar, porque la gran mayoría, de los seres humanos, no tiene el tiempo, el conocimiento, la forma, de meterse al activismo, y meterse a ir, a legislar, pero hace falta dinero, pero no donamos, entonces, ay sí, sí, qué bien, le doy like al video, ay qué bueno, lo comparto, ay qué padre, pero no damos dinero, y no está en nuestra cultura, entonces, yo aprovecho, hago un llamado, para que donemos, en este caso, a la organización de Olimpia, y que donemos, si te importan los animales, dona a la organización, que tú quieras, que ayuda, a la gente, a los adultos mayores, a las becas de niños, a los niños, con discapacidad, a limpiar el agua, a Greenpeace, a quien tú quieras, pero dona, o sea, nos hace falta, el diezmo, el diezmo, pues da tu diezmo, a las organizaciones, y a los activistas, los y las activistas, que están trabajando, y que les urge el dinero, porque estos escenarios, de no tengo para el boleto de avión, en qué hotel me quedo, en dónde como, de qué vivo, con qué me compro, ese saquito verde hermoso, que traes, mi plumita, todo cuesta, entonces, vamos a donar, sí, por favor, y ahí están las redes sociales, y nosotras somos, como que de la idea también, el hecho de seguir haciendo esto, así que, tenemos varios cursos, varios talleres, ayúdenos, no soy, no soy yo, hay muchas mujeres más, y de todas maneras, y les queda un pedacito, en su corazón, después de ver este podcast, ¿no? Repite, en dónde ir, en dónde ir, a dónde donar, en dónde, dile otra vez, Frente Nacional para la Sororidad, Frente Nacional para la Sororidad, en Facebook, estamos en, está por activarse ya, www.leyolimpia.com, y además, estoy directamente, en mis redes sociales, Olimpia, Recuerden, todo el tiempo estamos sacando, de este viaje a Argentina, se sacó el post, de dónde pueden donar, lo hacemos, no de manera fija, pero, nosotras, nos ayudan mucho, con llevarnos a sus escuelas, llevarnos a sus, a sus instituciones, capacitar, y seguir generando, esta línea de acción, y esta línea de lugares, estamos por presentar, un informe, también, ya tenemos uno, que lo pueden descargar, gratuitamente, sobre quiénes son, no solo somos agresores, y no solo somos víctimas, para entender también, el lado de que les decían, agresores digitales, también, se puede cambiar, esta situación, y la podemos prevenir, y, ahí hay mucha información, por favor, para finalizar, yo único que quiero, es compartirles, ya cerrando, y ahora si ya, como dice Vicente Fernández, es la última, y nos vamos, decías, ahora si, bien, no, pero si, si hay aplausos, de aquí de seguimos, ahí te va la última, y la última, y nos vamos, es que, muchas gracias, es que, que, a veces, creemos, que, que, que no hay formas, de seguir ayudando, seguir apoyando, que nos levantamos diarios, con 12 feminicidios al día, en este país, que nos acostamos, con torturas de animales, explotaciones sexuales, que nos acostamos, con ser el país, número uno, en América Latina, en explotación sexual infantil, uno de cada cinco videos, que se suben a internet, son de niños, o de niñas mexicanos, en condiciones sexuales, que vivimos en un mundo, en el que te desgarra, que abres una red social, y cuando tu algoritmo, ya ve que tú tienes empatía, te manda más y más, más videos, para que todo el día, tengas una salud mental, mala sobre eso, y que quedas de todo, y te desesperas, solo agarras una frazada, y te acuerdas en tu cama, a veces, y que yo sé, que vivimos muchas cosas, y que todos tenemos un mundo, y que cada uno, tiene su carrocería, su bochito, pero que es importante, que no nos olvidemos, que vivimos en este momento, en esta historia, en esta realidad, y que lo que no fue para nosotras, lo que no tuvimos para nosotras, que lo tengan otras, que lo tengan ellas, si, si, la siguiente generación, hay que dejar, hay que dejar el mundo, mejor de lo que lo encontramos, es correcto, así que gracias, pues a ustedes, si les gustó, como dice Olimpia, si les gustó este video, este podcast, lo podemos compartir, podemos ayudar muchísimo, copiando la liga, y pegándola, en grupos de whatsapp, en facebook, en instagram, en instastories, en donde quieran, para que más personas, vengan a ver este video, aquí en nuestro canal de youtube, si, lo de siempre, que esto nos ayuda muchísimo, hablando de algoritmos, si te gusta este contenido, suscríbete, porque youtube dice, ah más suscriptores, voy a compartir más este algoritmo, le das like a un video, youtube dice, ah perfecto, lo voy a compartir más, si escribes aquí abajo, en los comentarios, y es, oye Olimpia, felicidades, que buena onda, aprendí eso, no solo, pues motivas a Olimpia, y creamos mejor comunidad, sino que el algoritmo de youtube, dice, ah ok, este podcast tiene comunidad, y tiene interacción, lo voy a mostrar más, lo voy a recomendar más, así que todo eso, nos ayuda a seguir creciendo, así que gracias de todo corazón, gracias al hotel, fiesta in, viaducto insurgentes, que nos recibe aquí, en la ciudad de México, donde estamos grabando, y obvio, y de todo corazón, gracias a la gente, que nos acompaña, en esta grabación, que son nuestros, y nuestras alumnas, la mayoría son alumnas, 80% de la gente, que estudia en línea, con nosotros, son alumnas, y los invitamos siempre, que vengan aquí con nosotros, gracias, gracias, chicas, y algunos chicos, que están aquí, nos damos un aplauso, por haber estado juntos aquí, un aplauso para Limpia, por favor, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, hasta la próxima, y aprendamos juntos, Fiesta en Insurgentes de Aducto, en Ciudad de México, presentó,